¡Barrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Lo vi entero, así que no tienen que... ¿Estás orgulloso de nosotros? Me gustó, me gustó, me gustó. Algunas cosas sí, otras cosas no. Hay una más que otra, pero bueno. ¿Es por eso lo de la reunión de hoy después? Sí, sí, es por eso, sí. Es por eso que hay un sobre. Claro, le gustó el arranque el auto. Un telegrama. Me gustó, me gustó cuando dijeron... Me reí tipo carcajada, nivel que la gente se dio vuelo. ¿Dónde estabas en el buquebús? No, 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 al final era en avión que iba. Yo como soy un desastre, miro todo último momento. Era en avión, no en barco. Menos mal que lo miré igual, ¿no? Porque imagínate que... ¿Dónde estabas cuando vio el programa? ¿Estabas en el...? Sí, estaba ya llegando al... Y cuando dijeron, la verdad, la secuestramos. Fue espectacular. Ahí estaba ella. La verdad, la secuestramos fue buenísimo. Quiero que sepas que estuve atada desde las 8 menos 5 hasta las 8. Hasta que arrancó el programa. Y que fue 8 y 10. Y estuve atada 15 minutos y era tipo... Chico, ¿qué pasa? ¿Qué nos detiene? No, 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 ¿qué nos detiene? Esto era de verdad, ¿no? ¿Qué nos detiene la mejor frase del mundo? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Es buenísimo. Y con la cinta pegada que medio se despega. Sí, que está pegada a este lado nomás. Muy bueno. ¿Qué nos detiene? Es una frase increíble que Ange utiliza en las reuniones de trabajo cuando empezamos a boludear. Viste que típica que te pasa en un laburo, en el colegio, o estás haciendo un trabajo o algo que... ¿Qué nos detiene, chicos? Primero estás... ¿Qué está pasando? Claro, te pones a boludear, te vas por la rama. Sí. Y Ange con esa vocecita. Toda dulce, medio... ¿Qué nos detiene? Vos saco los cuchillos. Y es muy buena porque ahí te hace dar cuenta de que... Nada te detiene, exacto, exactamente. ¿Ustedes la pasaron bien ayer? Sí, 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 nos hemos reído. Vino Santi y Giorgini. Lo vi, qué malgrastro. Qué crack. Qué amor, qué... Se puso a cocinar, además. No, no, fenómeno absoluto. Acá atrás. Cuando ayer dijo que tenía dos hijos de veintipico... Es que es muy pendejo. Parece que está hecho formol el hijo de puta. A ver qué tiene. Para mí estará cerca de los... Tiene el culo, está muy bien en el cincuenta. Cincuenta, digo yo. Para mí un poco menos, ¿eh? No, menos de cincuenta. No sé, yo lo conozco, está muy... Pasa que está muy bien de piel. Es verdad. Muy bien de piel. Muy bien de piel, muy bien de cutis. Cincuenta años, literal. ¿En serio? Cincuenta. Escorpiano, toma para vos. Mirá. Mirá. Es escorpiano y es cocinero. También. Che, qué buena que volví para poder hacer este tipo de comentario. Sí, con buen humor. Fuera ritmo, perdón que no entramos. ¿Cómo te fue allá con la SU? Ay, chico, lo pasé espectacular. ¿Sí? Realmente, eh... Medio ternura porque estaba tu papá. Mi papá viajó. ¿Qué sorpresa tu mamá? Mi papá viajó para, sí. Está mucha ternura. Porque, como ahora está el pedo mi papá. Te va a acompañar a todo lo que hagas. Sí. No, pero... Yo vine a Uruguay el jueves que viene. Me lo sugirió, te digo. Me encanta, traigo. Sí, sí. Me dijo, puedo ir también la semana que viene, me dijo. Sí, le dije, vení. Sería igual que difícil hacer un programa con los dos, Leuco. Tenés que estar como... Yo... No, yo no puedo... No, pero el público que venga, ¿no? Yo me pongo a desayunar. Sí, a cenar, a cenar. Cualquier excusa. Sí, viajó, estuvo buenísimo. Susana es muy graciosa. Y además era... Hermosa, Susana. No, no, no. Susana es... Esplendida. Cuando la vi le dije, ¡qué flaquita! Porque estaba, pero... No sé, como si tuviera 20 años. No lo puedo creer. Una estrela. Y tiene una energía, una luz. Estábamos todos ahí esperando. Era un evento. Era muy gracioso lo que pasó. Porque es un evento de un banco, de un banco muy importante de Uruguay, que hace una jornada donde convoca a gente de finanzas y va mechando como gente de otras cosas para que no sea tan aburrido. Son dos jornadas. Hoy era la segunda parte. Estaba Pupi Zanetti. Mirá. Estaba Luis Escola. Escola. Estaba Deepak Chopra, que era como la estrella de hoy. Chopra. Y ayer era Susana como la figura. Susana. Entonces, claro, nosotros vinimos después de... Cuando Susana había hablado el expresidente de Uruguay, Sanguinetti, había hablado del expresidente Macri a la mañana, después hablaba el presidente de la calle Pou y después hablaba el presidente de Paraguay, Peña. Mirá. Y en el medio de presidentes y expresidentes, Susana. ¿Entendés? Tremendo. Entonces ella tenía dudas de que no... Dice, ¿de qué voy a hablar? No tenemos nada que hablar y tenemos una hora para hablar y nos colgamos charlando y hablamos una hora y media. Tremendo. ¿Una hora tenían de nota? Sí. ¿Qué? ¿Y fue full entrevista o fue como más...? No, entrevista no, era tipo charla entre los dos, o sea, la vida. Y me dijo, pregúntame lo que sea. Y le pregunté lo que sea. Hablamos de jazmín, de si había varios jazmines o un solo jazmín. Le pregunté por todos los mitos. Me dijo que no le tiró con un cenicero a Rodiralta. No. Sino con una cajita de... Ah, bueno, algo tiró. Y me dice... Lo que pasa es que yo no podía... Es tecnicismo. Me dice, yo en el momento dije cenicero, porque yo no podía salir a explicar en ese momento que era una cajita que me habían regalado. Perdía fuerza la historia. Claro. Así que dije cenicero, que se iba a entender más rápido. Y le digo, y bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? Y dice, y no, la verdad que era un vago, un malhumorado, un inútil. Y le dije, me lo pillo a matar. Ella ya está más allá. Está más allá. Ella no tiene ni por qué. Claro, la amamos. Y en un momento se... Y en un momento, nada, empezamos a hablar así de cosas, de los bloopers de ella, con todo el dinosaurio vivo. Le hablé de cuando el nene le muerde la lagartija. Cuando se le escapa. Cuando se le escapa. ¿Se acuerdan, chicos? Estaba muy... ¿Qué gran momento, todos corriendo? Sí, ¿no? ¿El video o el niño? En Twitter, el chabón, que ya ahora tiene como 30 años. Ah, sí, sí, en su biografía de Twitter tiene... Soy el de la lagartija con Susana. Y la lagartija es un cocodrilo de la lagartija también. Ahora sí, es un dragón de comodo. Es una cartera esa hora. Pero fue muy lindo. Fue muy lindo. ¿Dos horitas estuviste? Horita y media de charla. ¿Y qué pregunta? Tus horarios. Hiciste... Mis horarios fue de cualquiera. A ver. Bueno, de acá me fui a Montevideo. ¿De ayer? Claro, me desperté. Los vi un ratito. Mientras superé el avión. Me fui a Montevideo. Me bajé del avión. Ahí me subí a un remi. Me fui a Punta del Este. Ah, ok. En Punta del Este llegué. ¿Qué es una horita de viaje? Ahorita y media. Porque ahora hay cámaras de... Ahora hay cámaras de... Ahorita y media. Full auricular. Full auricular. Sí. Llegué, estaba mi papá, almorcé con él. ¿Ya te había dicho que iba? No, pero cuando llegué ya sabía. O sea, ya ahí ya sabía. Me dijo, vení que estoy en el lobby, qué sé yo. Y... Comimos ahí en Uruguay. ¿Qué caro es Uruguay? O sea, está caro en dólares Uruguay. Igual que Argentina, pero más. De hecho, es un quilombo que tienen allá. Igual Punta del Este debe ser más caro que Montevideo. No, carísimo. Claro, carísimo. Comimos ahí un almuercito. No, no. Bueno, para que está con el... ¿Está con la hijita? Nati. El postre. Mi papá tenía habitación en el hotel. Yo no. Ah. Entonces subí, me tiré... ¿Cómo no? ¿Vos hiciste todo el mismo día y volviste el mismo día? Claro. Boludo, así te lo quedaste todo fue ayer. Claro. Claro, todo esto fue ayer. Claro. En 11 horas hice todo. Sabés que la perdimos yo, Gigi. Gagá a los 30. No, no, no. Bueno, gagá de veras. Así bien. Gagá ever. No, y ahí hicimos la charla que debía ser de una hora y fue de una hora y media porque nos colgamos, porque la gente estaba estallada de la risa. De cuatro a cinco y media. Claro, no llegabas. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica? Sí. Me interesa. Perdón, capaz es muy precisa, pero vos viajaste, como viajan los ejecutivos, con el traje colgado. No, viajé mitad y mitad. ¿Qué? ¿Con el pantalón puesto y el saco colgado? Sí. Qué grande. Viajé de pantalón y zapatos y arriba me puse una remera y en el portatraje me llevé la camisa y el saco. Qué incómodo viajar con pantalón de traje y zapato. No, pero más incómodo era viajar entero. Claro. No, 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 hubiese viajado un jogging y me llevo el traje. No, no. Es un toque igual. No tiene dónde cambiarse. Igual es verdad que sentadito en el avión con el pantalón parece. Claro, con el pantalón que aparte... No tenía habitación y no sabía yo con cuánto margen iba a llegar. Una cosa es tipo, ponerme una camisa y un saco y salir. Exactamente. Yo no sabía con cuánto margen iba a llegar. De hecho, el avión se demoró el de la mañana. Claro. Y bueno, capaz no llegaba. ¿Cómo están los aviones demorándose, mamita? Sí. Y nada, y ahí llegué y bueno. Bueno, estuvo lindo. Me dieron la mía. Bien, bien, bien. Y me volví. Claro. ¿Te toca Roque? ¿Serrack? 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 Me dieron la mía. Eso fuimos. Y yo tenía muchas ganas de que se confundieran en el sobre y me tocara el de Susana. Pero no pasó. Y... No, no se paga si es un chiste, pero... Y nada, y terminó y me volví. ¿Y llegaste? No, sí, lo aviso por la dama. ¿Y llegaste? No, y ahí tuve y yo dije... ¿11 de la noche? Terminó la aventura porque ahí era Remis a Montevideo de nuevo, obviamente. Fue, fue. Vuelo a Buenos Aires. ¿Y qué me pasó? Llego a Buenos Aires. ¿El Remis? ¿Ni bien terminó la entrevista? Plum, Remis. Estaba esperando ahí, sí. Ah, ok. No, no, tenía... ¿Y tu papá, Diego? Y sí, bueno. ¿Se quedó un día más o no? Mi papá se quedó hasta el sábado. Sí. Pero tampoco boludo. Sí, obvio. Tampoco boludo. Además, mi viejo es amigo del organizador. Ok. Entonces, ahí tenía banca mi viejo. Bien. Y hoy había una charla re linda del Pupi Zanetti y Luis Scala. Exacto. Y que a él le gustaba ver. Y llego y desde el avión veo y dije, no, me había olvidado. El avión estaba aterrizando, paso por el Monumental, lleno. Claro, jugaba... Estaba jugando de River. Estaba jugando de River. Yo vivo muy cerca de la cancha. Sí, pero de horario, ¿cómo estabas? Y jugaba a las 9 de River. Un River jugaba a las 9. Era cuando vos llegabas. Justo cuando yo llegaba. Qué paja. Me bajo del avión, tipo película. Miro el monitor. Estaba River. Faltaban 15 minutos. Corriendo por el aeropuerto, haciendo buscar el auto. Bajo... Y llegué, literal, cuando terminó. El árbitro sonó el siluato y yo estaba entrando así a mi casa. Qué suerte. De pedo, de pedo. Pero venía como... La salida, la salida. Yo me clavé la salida ayer. La entrada, digamos. Porque empezó a las 9, ¿no? 9. Yo me fui 7 y cuarto, ponele de acá de churrito, y me marca casa 48 minutos. Igual es tremendo porque ahí... Yo estuve, estaba en Núñez más temprano, ponele que me habré ido tipo 5 y pico, y ya hay un movimiento distinto. Sí, empiezan a cerrar todo. Sí, obvio. Es que son 85.000 personas. Es el estadio más grande. Parque de Copa. Yo tengo una amiga que vive ahí en el barrio River, ni siquiera Núñez como vieja. No, barrio River es la desgracia. Mi papá vive ahí. Mi papá vive ahí en la... Pobrecita. En Lidoro Quintero. En Lidoro Quintero. Es hermoso igual. Hermoso, pero siempre... Mi papá con Coldplay era tipo, que terminen esto. Bueno. Y aparte, literal, tenía que tener como documentos para entrar, y una vez como que mostraba un documento y no la dejaba... Una vez se quedó fuera... Es que a veces se pica, a veces se pica, obvio. Se pica, se pica. Pero bueno, se afasta. Así que nada, muy lindo lo de Susana. Le quería hacer alguna cosita para el programa, al final, pero terminó... ¿Nos mandaba un beso? ¿Cómo? Nos mandaba un besito. Nos mandó un beso. A ustedes dos las conoce. Sí, sí. Del trinche, no sé. Sí, bueno, creo. No sé, no sé, no sé. Del trinche. Seguro que sí. Y Titán me dijo, no sé. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Me saludo al Titán. Me saludo al Titán. Sí, muy presente. Sí, Titán. Y no, y terminó, y la gente invadió el escenario y se la tuvieron que llevar. Más o menos. No, no, no. Claro, tipo Apocalipsis. Qué lindo hubiera sido que se la alzan y se la llevan. Pero fue muy lindo. Gracias por... Gracias por bancar. No, ¿nosotros? Sí, ayer. Por favor, Diego. La verdad que fue un... Cuando quieras. Pasamos un momento... Cuando quieras. Cuando quieras pasamos un momento. Hacelo más seguido. Nos quedó corto, el pro. Nosotros pudimos hacer una hora más, pero Ángel no quiso. Mirá. Queríamos hacer pase. Queríamos hacer pase. Porque creo que no vinieron, boludo. Nos quedamos esperando. Mirá, teníamos, teníamos que... Claro, tiramos hasta las 10 y cuarto, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Y teníamos challenge, de hecho, para el pase, pero no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. Nos quedaron cositas que, bueno, ojalá nos podamos meter. Claro. Pero fue un lindo momento. ¿Cómo estuvo la función? ¿Fueron...? Muy bien la función. Fueron ambos... ¿Sí? Pero no... Ah, los ganadores de ayer. No, no de ayer, pero no participaron por la copa. ¿Viste el corazón, Dream? Derecho de piso. Pero los nombraste, eran Connie y Matías. Connie y Matías, exactamente. ¿Los viste? Los vi después a la salida de... ¿Viste lo que hizo el Dream? Sí, sí, que regaló entradas, es un genio. Pero regaló... Tenía dos y regaló cuatro. Nos tocó la fibra a ambos. Entonces, la verdad que... Sumaste un par más. Sumé un par más, porque también están ahí, cuando empezamos a ver las dos historias, nos dimos cuenta que elegir por uno era... Era muy difícil. Sí, lo hicimos igual. Ellos tuvieron problemas, yo traigo. Era como, bueno, la verdad es que es barbo, vamos con Mati. Sí, sí, se notaba que era peor. Y después llegó el Dream y fue como, yo los amo a los dos. Sí, sí, el demagógico. No, Luis y Moni nos cenaron ayer por ese par de entradas. Era la cena de tus viejos o el par de entradas. Totalmente, totalmente. No, pero buenísimo, gran gesto, estuvo buenísimo. Me encantó. Estuvo re lindo, hermoso, hermoso. Y ayer nuestra reina estuvo en el churrito. No, lo que... La rompiste en el churrito, boluda. Chicos, lo que nos reímos... Pero te depilaron en vivo. Te depilaron en vivo. Abriste los cantos. Sí, te depilaron en vivo. Quiero decir que... ¿La viste? En un momento prendí la tele y mi hija estaba con el culo acá. Lo vi porque me maté el horario. ¿En qué momento? Y estaba Camila... Cada que yo no estoy acá. Cada cosa que yo hacía, la gente... Yo ayer estaba con Twitch on fire. Twitch. Que me pasé... O sea, cada vez que ponían historias... Porque el programa por momentos se hizo profundo y por momentos era un quilombo. Está bien. Hermoso. Y la gente en Twitch ponía historias y yo decía, ¿Cómo hace Diego para leer? Porque yo era como... Bueno, acá estoy conectada con... A mí me pasó que una vez un amigo y me contaba leyendo la historia así. También desde el celo es más difícil por el chat. El celo es más difícil. Mucho más angosto y te vas perdiendo. Y en un momento solté, pero mucha gente en Twitch me ponía... Ay, si yo te estuviese viendo. En un momento le ponía una fotito. En un momento pone uno... Te diría menos Q, menos Q. Menos Q. Menos Q. Y todo el tiempo el comentario era... Ay, si te escuchaste lo que acabas de decir. Ay, su... No, en un momento te escuché y dije, bueno, basta que Yoshi me va a retar. Sí. Sí, porque ya me ponían como... Porque había entrado en... Sexo en la primera cita. Sexo sin cita, arrancó esto. Yo desde acá estaba... Bueno, bueno. Bajaba el volumen del televisor para no escuchar, ¿viste? Le tapaba los oídos a Monito. Lo escuchó solo. Me doy cuenta que en este equipo me cuidan mucho porque en cuanto me ponen a alguien que me enciende, me voy al choto. Y la tenía acá a mí y a Domi que... Largaban, largaban, largaban y me sumé a esa. Acá está todo el mundo elogiando la participación. O sea, las tres, pero que fue del mejor churrito. Estuvo muy, muy bueno. Muy bueno porque sobre todo la mayor parte del tiempo nos reímos mucho porque somos tres perfiles medio quilombo, pero se armó por momentos charla... ¿Qué haría estuvo? ¿Quiénes eran? ¿Qué haría? ¿Estaba Flor también? No. ¿Qué haría Flor, Marian, que es el productor que lo hace con Flor. Estaba Toby, que es el que hace coso, y estaba Santi. Toby es el que hace... Sí, sonido. Sonido. Y Santi, que estaba ahí. Dirigiendo. No, pasó, yo lo vi. O sea, vi y agarré medio mitad y pasó, voló. Fue un problema bueno. Fue un problema muy grande. Estuvo muy divertido. Y mucha gente, me mata porque mucha gente en Twitch que estaba desde la mañana, era como, y Mica, contá tal cosa, Cami, contá tal cosa, como que saben todo, voló. Es impresionante. Sí, 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 es verdad, todo, todo. Todo y más. Y nada, nos divertimos mucho, mucho. Muy bien. Pero bueno, la vuelta... Qué lindo, qué lindo, además que... La vuelta, claro. No, es que eso te iba a decir. Y además ensayaste ayer. No. No, no, no. Pero si te vi bailando con cambio. A la mañana, al mediodía. Pues sí, de todo. Sí, pero el ensayo de Rebelde Güey, que era ayer, lo pasaron para el martes por mí, porque les dije, tipo, chicos... Voy a morir. Tengo un churro, no voy a morir. No, es que sí. Pero es increíble cuando llegás acá a las 5 de la tarde, primero que es otro ambiente de gente, porque... Mucha falopa, ¿no? Sí, se corre narca a las 5. Mucha falopa, mucho sexo. Están todos como ya cansados, y a las 7, es 7 y media cuando llegamos nosotros. Claro. Nadie. Nadie. Es impresionante cómo cambia el ambiente de la tarde. ¿De acuerdo ustedes venía algo? Sí, algo de música. Algo de música, que venía Litquila. Qué bien. Qué buena programación. Todo bueno, pero re raro venir a la tarde. Sí. Sí, está muy bueno Churrito, es un... Sí, es un lugar que... Es un lindo... Y nació además para el verano, por 15 días, los 15 días que no estuvimos nosotros. Exactamente. O sea que el Churrito es como un hijo nuestro. Sí, exactamente. Como una hijuela. Hijuela. Está bueno también... Los actores. Yo ayer dije cuando arrancó el programa, es a favor y en contra, conocerte o no, porque te puede pasar cualquier cosa. Oh, Dios. Pero también está bueno porque al no conocerte nada, es como... Claro. Y vos qué onda, no sé, como que hay mucha charla porque no tenés ni idea cómo son los otros dos. Así que bueno, muy lindo. Dice... Jolly se va a abrir en el Churrito, hablará de sexo y cositas. Sí, sí, sí. Full hot. De hecho, cuando venga el Churrito de Jolly van a ser con dos strippers. Sí, yo y en bolas yo. Del Golden. En bolas, bolas no, porque nos van a bañar. Un corpinito. Un corpinito. Un corpinito y Maxi Diorio de un lado y... ¡Jory Lazarte! Me encanta. Y de repente si puede tener una sección en el trinche estaría... Sí, sí. Totalmente encuerado. Totalmente encuerado. Totalmente encuerado. Todo tachas, quiero yo. Sí. Y de todo aceitado. Sí, medio como... ¿Cómo es que se llama? Bondage. Bondage. Te vi ayer explicando lo del Glory Hope, me encantó, me encantó. Cómo agarré tu periodismo, ¿no, Diego? Sí, sí, me encantó. En un momento dijimos, ¿qué diría Diego? No, no lo pudimos lograr, no sé si te diste cuenta. Vi la parte del botulismo, también me reí. Me reí con lo de la menta, la pasta de dientes que te despiertas. Ah, vení a pasar eso. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, el botulismo que tiramos una verdura. Yo dije salmonella. Es que riquiacoli era la respuesta. Pero bueno, como no estabas vos, me permitís decir cualquier cosa. No, me parece muy bien. Decí que estábamos con Johnny, con Twitch abiertos y nos corrigieron porque... Yo dije que prendí Twitch y me pelotudearon. ¿Sabías? Sí, pero la verdad también lo escuché a eso. Desde el churrito yo dije acá con la gente en el Twitter. Y dije, abuela. En el Twitch-ter. ¿Entre yo y vos? No, vi algo que aparte decía, Romy, Romy. Caga. 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 Cagaísmo, full cagaísmo. Caga gusta. No, pero es verdad que cuando prendés para streamear es prendí. Claro, pero nosotros por ahí... Cuando es para ver, no, vos abriste el chat nada más. Yo prendí, es mi opinión. Muy bien. Johnny, ahora en un segundo nos va a dar. Tengo unos datitos para los amantes del café. Lo digo yo. Bueno, no, deje no sea malote. Déjela. No, no, no. Vos haces mi línea. Tengo un datito para los que aman el café, para los amantes del café. ¿Sabían que Nescafé lanzó sus ofertazas? No, yo ya me toqué de mis favoritos. Creo que sí. ¿En serio me decís? Por favor. Aprovechen estas ofertas imperdibles para comprar tu Nescafé favorito al mejor precio. Los podés encontrar en el shop de Nestlé o en tu comercio más cercano. Así es. Si no escanea el QR que está en Pantala y entra a comprar ahora. Esto es más que una oferta, es una ofertaza de Nescafé. Muy bien, excelente. Gracias, Nescafé. Ayer me ilusioné con que volvían los jingles en un momento. Vuelve, vuelve. Bueno, no terminás. Va, por lo menos yo no... El final no lo vi, me perdí a Flor de Gineco, pero todo el resto lo vi. Estuvo linda las consultas. Se abrió trim bastante en Flor de Gineco. ¿Ah, sí? Estuvo on fire. On fire. Con toda una experiencia. Qué tergiversa, qué tergiversa ella. Estuvo buena. No, estuvo buena, estuvo buena. Hicieron varias preguntas que ayudaron. Buen consulta. Buen consulta. Bien, muy bien, excelente. ¿Y el Primo Manucho te gustó? El Primo Manucho me encantó. Venga, hueco. Estaba timido, que al principio no sabía si podía volverse loco, pero después hubo rebelión. Me gustó ese momento de ir... Qué hambre tenía, bueno, en el desayuno, ¿no? No, no, en el desayuno... O sea, el desayuno lo vi, el desayuno lo escuché, no vi. De pronto se aspiró la... Se extrañamos y no estaba más... Ah, come rápido como yo. No, no. Y se aspiró, el abocado estaba tipo... Estaba con hambre. No podía dejar de participar porque estaba tipo... Igual llegó diciendo, tengo mucha hambre. Sí. Como que estaba ya... Sí, sí, hashtag devoró. Le preguntamos a Santi por tu compuerta. Sí, él no sabe tanto. No, no sabe de la compuerta. No. Como que hasta él sabe de la probo, pero no de la compuerta. Porque ahí en la peni en general hay mucha carne y con la carne no es compuerta. No, no es compuerta. Porque eso sí está incluido en la alimentación. En la alimentación habitual. Yo igual cinco horas ahí te abrís la compuerta, te desmayás. No, claro. Pero no solo te desmayás, no puedo hacer el programa. Claro, no. Yo tengo que estar activo. Imagínate, te comes un... Quedás pipón. ¿Viste cuando tu familia le decían? Pipón, pipón. Que ves pipón, pipón. Repito. Hacen unos platos que tienen de todo. Ay, es que sí. No podés aguantar. ¿Cómo se puede cocinar? ¿Tienen planes del fin de? Uf, yo... Dormir. Yo tengo el mejor plan del fin de semana. ¡Eh! ¿Así lo decís? Tengo... Pará, pará. ¿Podemos adivinarnos? Son dos planes muy distintos. Ah, tenés dos. Sí. ¿Uno hoy ponele otro mañana? Uno hoy. Son... Ambos planes son hoy, conceptualmente hablando, pero uno se festeja otro día. Ok. O sea, tenés un cumple hoy, pero en realidad festejos el sábado. ¿Cumple o algo del judaísmo? No, o sea... O algo de tu raza. Claro, por ahí es... Por ahí es... No, no, no. Las próximas pesas que es el lunes 22, así que tranqui. Pesas que estoy en Israel. Claro, está lindo. O vas a poder comer espectacular porque no hay harina. Sí, me dijeron. Así que vas a poder comer genial. ¿Sabes que siempre, las dos veces que fui a Israel... ¿Conició en pesas? ¿Conició en pesas? ¿Hay algo sacando la comida? ¿Hay algo... ¿Hay algo... La galleta sí que es así? ¿O no tanto? Tipo... A ver, sí, se hace... Hay de todo. Hay dos cenas que son los sedarim, dos seder. ¿Pero es como que cada uno se queda en su casa o de repente es como un festejo masivo en la calle o algo así, como en alguna fiesta de otros lugares? No, no hay... Puede que en alguna sinagoga haya... O sea, sí, se va al templo, pero no... Sí, ok. Es más de cena. Es el... En el Big Six de las festividades, para mí va tercera. Es la tercera. Para mí está... Yon Kippur. Yon Kippur, Año Nuevo, o sea, Yon Kippur, Erra y Pesas. Pero sí, en Pesas lo que hay es como algo que se llama seder de Pesas, que es lo que estabas por explicar, que es como la mesa familiar, que tiene mucha simbología. Y tiene todo un libro que se lee. Pero, en fin, no es nada judío. Es así. El primero que quedó, hoy es mi aniversario con Sabri. ¿Cuántos años? ¿Cinco? Seis años. Seis. ¿Qué? Y... No sé, Sabri. Yo nunca tuve seis años de nada. Ay, lo sabroso. Pero, escucha... A ver, Atrin, dejate de amor. No, ya sé. Mata, que lo segundo que viene es algo espectacular. El contraste es brutal. Créame que el contraste es brutal. Ok. Ayer cenamos, después de la función, vino al teatro y fuimos a cenar. ¿A dónde fueron? A un restaurante de las tremendas... ¿Dónde? De las Samputas hermosas. Nunca había ido, ya lo encontró buenísimo ahí en Palermo. A ver, Bodegón o... En un lugar de pastas. ¿Qué comieron? Muy bueno ahí por... ¿Por mi Palermo o el de Gaspi? No, por el otro Palermo. Por el Palermo más cercano al Magro. Ok. Nada, no sé si... Palermo Queens. No sé si el nombre o qué, pero sí, un lugar re bueno, re rico. Pagamos y todo igual. Es un lugar de pastas. Muy, muy bueno. Ahí en Honduras sigas con... Espectacular. Ah. Muy bueno. Ya sé cuál es. Pero, cuestión, festejamos. Ahora vamos a festejar el domingo, en verdad. Porque yo el sábado tengo función. Y hoy, vos te vas a caer de orto. Agarrate. Hoy tengo un torneo de Play 2 entre streamers. No, boludo. ¿Por qué no me invitan a mí esas cosas? Me encanta. ¿Play 2? Torneo de P6. ¿P6? Es el Pro Evolution Soccer 6. Es un juego, justamente, del año 2006, de Play 2, que es como el FIFA, pero de P6. De PlayStation 2. El torneo se llama Respeten los Mandos. Bien. Lo organiza el amigo Juan Tropiano. Y equipo también. Él tiene un programa llamado DFF, que es Decepción, Falencias y Frustración por la editorial de Niembro. Con Facu Voces y Charly... Ah, de Laureo. Y organiza el torneo. Y es un torneo de streamers. Son cuatro grupos de cuatro. ¿Y sale por Twitch o por YouTube? Se va a transmitir a las 10 de la noche por el canal de Tropiano. Se llama No Tropiano el canal. Ok. Entonces, si buscan ahí, es a las 10 de la noche. Es un torneo de streamers con cuatro grupos de cuatro. Mi grupo es para mí un grupo muy difícil. Participa Luquitas Rodríguez, Davos Geneise. Está también Juanita Groisman, que está en Blende. Mentira, ¿en serio? Juan Igal, Seba Varela, del stream de AFA. Uy, lo voy a ver, lo voy a ver a Fui. Y más gente. Y eso. Obviamente, torneo de play mata aniversario. Más bien. Eso es hoy a la noche. Eso es hoy a la noche. Entonces, bueno, yo quería... Lo que pasa es que yo ya había confirmado que estaba hace un mes. Está bien. Y iba a ser el primer fin de abril. Se pasó para este. Y bueno, nada. Claro. No le podés fallar al... El fin de largo y yo tenía muchas ganas de participar. Así que nada, va a estar divertido. ¿Con qué equipo jugás? Eso se elige en el momento, el equipo. Es un juego con parche. Cuando digo con parche, se le agrega a la Liga Argentina. Y cuando se le agrega a la Liga Argentina, muchas veces Boca está al mismo nivel de jugador que el Milan. O que Huracán puede ser igual que el Benfica. Sí, sí, sí. En los parches. Entonces, se puede elegir. Creo que el equipo, no sé cómo se va a elegir. Pero ya anunciaron los grupos. Y mi grupo... ¿Hay algún juego? ¿Hay dinero? ¿Hay honor? ¿Hay golpiza? Creo que tengo... No, no. Dejo un ojo del premio. Creo que es el honor. Pero es un torneo que sigue. Es hoy. Todo es la jornada de hoy. Todo es hoy. Ah, ok. Empieza y termina hoy. Lo interesante... O sea, hoy hay un campeón. Hoy hay un campeón. Se juega con Play 2. No sé cuántas Play 2 quedan en el mundo. ¿Me entendés? Es como hacer uno de Nintendo. Claro. Pero la Nintendo un poco se logró medio reinventar la consola. La Play 2 es la Play 2 y listo. Es como, es la Play 2 que cuando la prendés y pasa media hora, se calienta y tiene una temperatura que decís, acá podemos meter un sauna. Qué lindo, boludo, la Play 2. ¿Practicaste algo? Estoy entrenando. No, lloro, boludo. Pero con Play 2... Estoy entrenando. ¿Conseguiste una Play 2? Porque no es lo mismo. Hace una semana, 10 días que... Me encanta. Le escribió a mi amigo Marto, que es mi entrenador. No crees que no se contaba nada. Marto es mi amigo. Nunca contó nada, boludo. La realidad es que me da un poco de vergüenza la situación. Está bien. Porque decir, ¿qué hiciste el fin de...? Entrené para la Play 2. Me junté con mi señor Miyagi de la Play 2 para entrenar. No puedo creer. Y estoy entrenando un poquito. ¿Sabés qué pasa? No me acostumbraba al juego. Él no tiene la Play 2. Tiene un emulador de compu, que es algo que es muy común, que se puede hacer. Que de hecho es lo que usan los streamers para transmitir cuando alguien está jugando en vivo al PES. Lo transmite con un emulador de computadora. Que básicamente lo pone en la compu y le instalás los joysticks para no jugar con la flechita o con el teclado. Y la verdad me tuve que adaptar muchísimo. Es muy difícil. Lo interesante es cómo ese juego, para mí, para mí es un dato totalmente objetivo, es el pico de la tecnología. Nada más pudo superarlo. De verdad que no se puede creer. Es la cúspide del entretenimiento. O sea, si vos te hacen elegir entre la Nintendo 64, ¿no? No, no, todo de la Play 2. 64 y la Play 2, ¿te quedás con la Play 2? La vida, la vida. ¿Vos también? Yo fui de Play toda la vida. Yo tuve la 1 a la 5. ¿Ustedes acuerdan de Nintendo 64? Sí, pero yo fui de Full Play toda la vida. Toda la Play. Toda la Play. Sí, Nintendo era fan, pero nosotras la enferma. La Play 2, ¿hace cuánto se dejó de usar? Y cuando salió la Play 3, que salió en el año 2008, 2009, debe haber salido. Muchos años. Y probablemente sí. Sí, sí, sí. No, y además el salto tecnológico entre cada Play es una barbaridad. No, es abismal, boludo. Es abismal. O sea, es difícil jugar a la Play 2 hoy. Chicos, hay algo prendido de sonido que está sonando. ¿Puedo ser yo? No, no, yo no soy. Es muy distinto. Vos estás acostumbrado a jugar ahora con gráficos que son casi semireales. Volvés a la Play 2. No hay tanto... Pero es muy entretenido. Fíjate, ponés Pre-Evolution Soccer o PES. Y ponés Play 2 versus Play 5, para que vean la diferencia. ¿Y cuánto puede llegar a durar un campeonato así? Y para mí, creo que la transmisión puede llegar a durar dos horas, dos horas y media, capaz. Hay dos Playstations en simultáneo, entonces se juegan dos partidos en simultáneo. Se van descalificando equipos. Y claro, son cuatro grupos de cuatro, por lo tanto pasan dos por grupo, después hay cuartos, semis y final. Lo bueno es que mínimo jugás tres partidos, no es que fase directa. Es alto campeonato. Y a mí me toca un grupo que es el Grupo de la Muerte. ¿Quién te toca? Me toca un chico llamado Damián Silversen, que parte de un programa, que se llama Catarsis Geneise. Pero lo interesante con ese flaco es que creo que tiene treinta y pico, entonces él... Creo que fue conmigo al colegio. ¿En serio? Preguntale. Preguntale. Bostero, bostero fanático, y él es más grande que yo, pero él habrá jugado en la adolescencia, intuyo, y su pico de rendimiento en consola, exactamente, fue en la Play 2, que capaz en nuestras generaciones más en la Play 3, por así decirlo, porque viciaste más. Después de mi grupo está Mernuel, que es un streamer también de fútbol. Todos prenden Twitch y Twitchean. Todos son, la gran mayoría, exactamente. Twitchean. La gran mayoría es de prender Twitch de forma individual. Claro, y Twitchean. Y capaz han transmitido jugando el juego. Se Twitchean, me arriesgó toda la palabra. Y el favorito del grupo, que es Davos Geneise, me tocó en el grupo. Eso te iba a decir, Davos Geneise... Davos a la gente ya lo da como favorito, pero me tocó en el grupo y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy contento. Yo quiero que ganes vos, y si no, Davos Geneise. Y ahí, para mí tiene mucha ficha Davos, porque es uno de los nombres de los favoritos. Davos Geneise tiene para mí el mejor audio de los últimos años, que es... Si yo digo que es penal, es penal. Yo soy argentino, campeón del mundo, campeón de América y de la finalísima. Y si yo digo que es penal, tengo razón. El único que me puede discutir es otro argentino. Sí, sí, sí. Pero es buenísimo como lo dice. Amo ese abuelo, boludo. Me parece exilio. Che, y Trin, con esto del aniversario, ¿son de regalarse? No, ya no, ¿no? O sí, quizás. Ay, 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 qué pregunta que tocaste. Qué tremendo, Jimo, ¿no? ¿Pero qué es tu acting? ¿Pero qué es una coreo? No, 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 pero qué tema tocaste. Qué buena pregunta, Johnny. Está armado esto. Nos juntamos los martes con el Trin y generamos... Hacemos premisa remate, partener es todo un número. Claro. No, no, es una gran pregunta. Sí, no, claro. Porque Sabri viene y me dice, juntémonos, cenemos, hagamos un lindo plan, pero regalito no, me dice. Eso me lo dice hace un mes. Faltan una semana y me dice, mirá, yo te hice un regalito, te hice. No, Sabri, no. Entonces me dice, pero es algo tranqui, me dice, es algo tranqui. Y yo digo, bueno, ok, pero es algo tranqui. Y yo digo, tampoco voy a caer en una velocidad abrupta, entonces ayer compré. Una caja de bombones, ¿no? Como el último romántico que soy. Muy bien. Y le dije, nada, digo, amor, te compré esto, es algo simbólico nada más. Estos seis años es el comienzo. No, no, le dije como, bueno, digo, por lo vivido, por lo que vendrá, porque también está bueno estar atento, le digo, la verdad que esto viene siendo día donde cada uno está también con sus cosas, con sus situaciones, con sus... Pero no quería dejar que también hay que valorar lo verdaderamente importante que es lo que tenemos. Exacto. Cajita, cajita de bombones. Se emocionó, ¿sabes? Un caballero, un tipazo. Bueno, me dice... ¿Bombones qué hiciste? ¿Hiciste la cajita con los corazones? Sí. La cajita de nueve corazones. Una cosita. Hermosa, linda, linda. Y fui a comprar una chocolatería porque justamente a ella no le gusta el chocolate blanco, entonces me fijé que allá... Uh, no le gusta el chocolate blanco. No, no, a ella le gusta más el chocolate amargo, el chocolate blanco. ¿Qué pasó ahí? No sé, una cuestión alimenticia nomás. Sí, sí. De gusto. De gusto, de preferencia. Qué fuerte. Y ella me dice, bueno, yo tengo un regalito, me dice. Uf, lo armó tres meses. No, 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 es una cosa de locos. Me dice, querés cerrar los ojos, yo cierro los ojos. Uf, ya cuando hay que cerrar los ojos porque una pavada no es. ¿Todo eso en el restaurante, no? No, en mi casa. ¿Post-restaurante? No, exactamente. Chocolate con leche. Tres de la mañana. Y cierro los ojos y agarro y... es una guasada de romanticismo. Me encanta. Me destruyó el corazón. ¿Lloraste? Ahí al borde de la lágrima. Ay, Dios. Un cuadro. ¿Cuadro? Un cuadro de portarretrato, pero más tirando cuadro, ¿viste? Bien, más grandecito. Un intermedio mediano entre cuadro y portarretrato. Con fotos nuestras y con un montón de recuerdos tangibles. Tipo una entrada. Como entradas de cine, de teatro. No, de películas. De aéreos, de vacaciones, de tickets de bus. Cosas que compartieron juntos. De un montón de momentos juntos. Un poquito de vómito tuyo en Mendoza. En un momento, yo lo veo y no lo puedo explicar. Después voy a subir una foto probablemente como para mostrarlo porque me pareció realmente muy lindo. ¿Se puede mostrar ahora una foto? No tengo, no le saqué fotos yo. ¿Cómo te va a decir una pavada? Son esos regalos hermosos. Y yo lo veo y digo, esto está, digo, esto lo mandaste a hacer porque como está el diseño, me sorprendió el diseño, está hecho como si fuese un collage como la pared de luz, ¿me entendés? Claro, claro. Dice, muy bien puesto. Me dice, no, no, tenía todo guardado. Agarré una cartulina, recorté y lo pegué y le digo, no, pero vos tenés que vender este servicio. No puedo explicar lo que es esto. Mirá como buscando el negocio. No se puede entender. Nosotros tenemos que sacar guita. Lo que es que es, le digo, boludo, me dan ganas de buscar ahora todo lo que yo tengo. Porque yo también soy re acumulador y acaparador de como, yo las entradas del teatro y demás como que no lo tiro, lo guardo, no sé, como que lo reacumulo. Bueno, ahora que te vas a mudar vas a encontrar todo. Como le digo, tengo ganas de devolver todo y me dice, te digo la verdad, me dice, no lo vas a encontrar porque yo tenía las dos de todo. O sea, yo no es que resigné algo para darte nada, me dice, yo también tengo las otras originales. Entonces yo tengo las dos entradas cuando fuimos a ver tal obra, las dos entradas del cine, los dos boletos, tu aéreo, tu aéreo. ¿Y algún objeto te recordó algo que te habías olvidado? Sí, sí, tipo, no sé. Pues seis años es mucho tiempo. Seis años de fotos, ¿sabés lo que seis años de fotos? Tipo, eras un nene de dos. De momentos como icónicos, no sé, de un viaje del sur de una vez, de una noche en un hostel horrible o con cosas así que, no sé, con fotos y digo, no, ¿te acordás de esta foto? No, como hermoso, hermoso. Y ustedes enanos aparte. No, y es como, che, boludo, es la prueba de lo construido. Es como re lindo, o sea, me pareció hermoso. Muy hermoso, muy hermoso. No, 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 re lindo, re lindo de verdad, como que es hermoso. Puedes hacer una foto porque fue espectacular. Aprendan, manga de verde. Y también hay algo que, hay algo muy lindo, es que te rompe el orto los precios de las cosas, o en las entradas y las boletas. Los pesos el día, claro. La primera función del cine, 300 pesos, y das la garcha, boludo. Qué bueno. Estaba pensando que un día para mí tiene que venir Sabri de conductora, en tu lugar. O sea, Sabri en lugar, un día que no puedo ir en el trinche, viene Sabri. Bueno, Sabri estuvo justamente, estuvo en el churrito. Capaz a alguno de los top, a ella no le gusta hablar mucho, la verdad, como la exposición así no le copa tanto, pero estuvo en el churrito del verano al que fui yo, la primera quincena. Pero estuvo en qué sentido, estuvo en la mesa de operación. ¿Y le hablaron? No, no habló, porque justamente yo estaba con Nachito y con Mateo, que tampoco la conocen mucho. Claro, claro. Para no decir que no la conocen directamente, entonces como que no es que le dimos la palabra, pero estuvo ahí, así que como que se le animó al aire. Por así decirlo. Qué capa, qué te ha pasado. Tremendo, tremendo regalo. Tremendo, tremendo. ¿Pueden un día venir la...? Claro, en lugar de... Cada uno vienen las parejas. Bueno. Ese día hace entre tres y el plan. A ver, vamos con el mirando. Ese día es trío. Ese día es trío. ¿Por qué vení con Rolo, Diego? Yo vení con Rolo. Ni Rolo ahora, te digo. Ni Rolo. Ahora Rolo está en la suya. No estaría. Tengo el regalo. Con Pampi. Sí, por favor. Estaba escuchando y... Ay, Sabri. Y tiene foto. Sabri, sos una hermosa. Sabri, sos nomás. No se puede creer. Mirá. ¿Le haces un ojero para...? Cuando cumpla, te pego un llamadín. Mándenle material a Sabri, que ella les arma el cuadro. Claro. Yo me imagino espectacular, tipo el trincheteo emocionado y al toque agarrando la calculadora. Si esto lo cobramos, uno no sé qué. Esto hay que hacer con el negocio. Llama al hermano. Che, ¿a cuánto podemos vender el cuadro? Mirá, mirá. Hay cosas muy lindas, boludo. Voy a duplicar ahora. Y aparte, boludo, posto, ustedes se pusieron en una edad donde es un cambio muy fuerte. Muy fuerte. Porque eran chicos. No, te cambia la vida. ¿18, 19? 19 y 20. 19, boludo, a 25. Es impresionante. Ustedes tienen la misma edad, ¿no? Un año menos tienen Sabri. Ah. Mirá, duplico. Igual no sé si estoy... Me mato. A las parejas que ven las fotos eran tipo re chiquitos y todo. ¿Qué? Mirá lo que armó, boludo. No se puede creer. No se puede creer. Ah, no me lo imaginaba así ni en pedo. Tipo, esto es... Yo lo vi y dije, ¿esto lo mandaste a hacer? Sí, claro. Parece como medio como en compu, boludo. Tremendo. Arroba tu cuadrito de amor. ¿Entendés lo que te digo? Como una puesta de Instagram. Y aparte también te acordás cosas que viste. No sé, boludo. Usted señaléme lo Niceto. Bueno, hace un montón, boludo. A ver, mostrános una de las primeras fotos de ustedes cuando eran chiquitos. ¿Está? Cuando éramos muy chicos. Bueno, la de ustedes señaléme lo. Hay fotos más actuales, pero capaz sería esta. Salas, a ver. Papi. Tipo. Y el ticket del cine, mirá, aquí atrás. Sí, sí, ahí a ver boheme en rapso, digo. Muy bueno. Y metieron un dos por uno, porque ahí dice cero a cero. Sí, seguramente. Si hay alguna que sacaron. No, que tenía el cine fan, alguna de esas. Alguna promo. Alguna promito. La foto que está al lado de ustedes, señaléme lo que mostraste antes, siento que estaban chiquitos también. ¿Esto? Ahí. No, ahí no puede ser. Esto justo fue el año pasado. Ah. Ah, pero parece un bebé. Parece un bebé, boludo. Pareces mini. Es que me había afeitado recientemente. No, tenías mucho pelo, mirá. Tenías mucho pelo. Cinépolis de récord. Ay, me encanta. Al bus. No, no, re lindo. No, no, hermoso. Ahí está en Mendoza cuando caldearon. Cuando caldeaste. Ahí va, exactamente. Wonka, fuiste a ver Willy Wonka. Voy a ver la peli de Wonka. Le dije, ahí va. Le puse el parapente, muy genia, boludo. Sí, no, muy bueno. ¿Y ese mapa dónde te llevó? El mapa... El del medio. ¿Dónde se conocieron? Esto es un código interno, esto no hace falta contar. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Contar todo, que si no tenés intimidad, ¿qué vas a tener? No, no, no. No lo cuentes. Tranquilo. O contalo, prende a la noche Twitch y contalo... Lo cuento en respeto en los mandos. Lo cuento en mi canal. Pará, conchudo. Pará, pajero. Qué lindo, tri. Así que, no, hermoso. ¿Cuándo se casan? El amor. No, bueno, no sé. Algunos decían que venga de Quinta Silla y que le propongamos matrimonio en vivo. Nosotros. 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 ¿Una quinteja? ¿Una quinteja? Podría estar... Me re flasheé a esa gente que está hace mucho tiempo. ¿No es la ubicación de un Glory Hope? No, preguntan acá. Hijo de puta. En el Glory Hope donde nos conocimos. No sé si vieron, está el Coto de Lanús. En el... En el collage. Está el Coto de Lanús. O sea, imaginate que el Grinch y el Sabri, que para mí sí, pero bueno, no sé, no la quiero quemar, están hasta que son viejos, ¿no? Y tienen hijos. Y de repente ven esto. Y se mueren de amor. Es lindo, es re lindo. Es lo lindo. Las parejas actuales y con toda la tecnología tienen mucho recuerdo muy tangible que son esas cosas que los otros matrimonios y parejas, las generaciones de los hermanos más grandes o padres no tienen tanto como ese registro de experiencias y demás. Así que, hermoso. Hermoso presente. Hermoso presente. Hermoso presente de regalo y presente también. Y presente también. Presente perfecto, podríamos decir, para ser bien gramaticales. Miren lo que hizo este pibe. ¡Mirá, mirá! Mirá qué pasaba. Yo me lo sé. Miren lo que hizo este pibe. Hoy viene Tomás Fonsi. Sí, qué hermoso. No lo dijimos, claro. Hoy viene Tomás Fonsi, que fue un invitado célebre en la primera temporada de Antes que Nadie. Icónico. Fue el de... Con el famoso... Así que vamos a estar charlando con Tomás Fonsi en un ratito que tiene obra nueva. ¿Vino Tomás Fonsi post esto? ¿Esto? Esto fue el día anterior. Como, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Se lo contaron? Tomás Fonsi. Sí, sí, se lo contaron. Se lo mostramos. No sé si se acordará, pero se lo mostramos en su momento. Pero miren este pibe lo que hizo. Para mí es un genio. Para mí, si no le dan el premio Nobel hoy, el mundo anda mal. A ver. ¿Viste cuando decís, si el ingenio que aplicó para esto lo aplicara para salvar vidas, sería, no sé, Favaloro. Mirá, mirá lo que hizo. Mirá, ponelo. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Esto pasaba. Ahí está la tienda, un poco nerviosa. Estamos dentro. Este es el baño del Tour Bernadette. En media hora, el Tour cierra. Me quedo aquí, me cambio de baño y ahí ya me quedo hasta mañana en la plena. Las ocho y cinco. Acaba de cerrar el Tour. No. Se están yendo las escaleras mecánicas. Se han ido. Vale. Me van a pillar, tío. Son las ocho y siete. Cuanto antes hay que cambiar de baño porque este baño mañana lo revisa en el Tour. Me impone mucho estar aquí cuando lo haya absolutamente nadie. Estamos solos. Estoy en el baño. ¿Qué? No, no. Qué miedo, chaval. Qué carazo, boludo. Ya te la del Tour. Parece que el marcador sigue encendido. Lo van a apagar ahora. Todavía es del día. Este va a ser el baño en el que pasa la noche. Surrealista. Surrealista. A las tres de la mañana. Vamos. Es el capítulo del siglo. Suscríbete al canal, dale al me gusta que ya está calentando el City y está calentando el Real Madrid. Ah, bueno. Increíble. Pero para, además, no lo puedo creer. Además, no es que vio cualquier partido. No, no, ¿qué partido? Vio el partido del año. El City contra el Madrid para la Champions. No, boludo, boludo. De hace dos días. Qué alivio, chabón, cuando empezás a escuchar que entra gente y que ya la pasaste. Claro, que ya nadie te puede culpar de nada porque una vez que hay gente ahí ya estás. Te salió bien el plan. No, no, ganaste. Increíble. Tremendo. Qué miedo estar ahí adentro solo toda la noche. No, 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 no. Tremendo. Animal, boludo. Pero, ¿qué? Joder, puta, los hinchas de River que dicen que hay recuerdos en esa cancha. Ay, bueno. Váyanse a la concha. Escuchame, qué fuerza de voluntad. También, ¿no? Sí. Porque hay que tener ganas de... Yo una vez hice eso pero para un trabajo periodístico. Algo parecido. ¿En dónde, sabés? En un cementerio. Ah, tranqui. Me muero. Ay, digo, ¿cómo no contaste esta historia? Bueno, porque las historias van surgiendo, van pasando y... ¿Dormiste en un cementerio? No, no, no. Fue tanto como dormí. Pero sí me quedé durante mucho, 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 mucho tiempo. ¿De noche? No, de la mañana hasta la tardecita noche. Yo tenía que entrar a cubrir el... Era el... Era... Se le ponía la lápida a un genocida de la dictadura. Y yo tenía el dato de en qué se me... ¿Hace mucho fue esto? ¿Era ya Diego? Y yo trabajaba en noticias, o sea, 10 años... No, no, yo no... No, no, no. Trabajaba en una revista. Ok. Tenía 6 meses de profesión. Ok. Y yo sabía que tenía el nombre de una persona que tenía un familiar en ese mismo cementerio. Cementerio privado, no público, que entra cualquiera. Entonces, viste que no, si no tenés un... Y dije... Voy a ver a tal, no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Me dijeron dónde era, medio como que rumbié para esa tumba. Yo no sabía ni quién era, solamente un compañero de la redacción me había dicho que conocí a una persona que tenía un familiar que estaba en ese coso, no sé qué. Entonces, como que apelé a eso, me metí, me metí, me metí, después me di cuenta que no tenía dónde esconderme en un cementerio. Entonces, me escondí en el baño durante un tiempo largo, 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 horas, varias horas, hasta que, más o menos, hizo la tarde que yo sabía que venía como todo el cortejo ese que yo era el que tenía que cubrir. Y ahí salí y me sumé a la cobertura. Me sumé al cortejo. Tremendo. ¿Tuviste miedo? Recontracagado en las patas. ¿Pero cagado de qué? De que me descubran. Sí, porque era un día donde... Era importante el movimiento. Sí, no eran boludos los tipos. Y sabían que había... ¿Qué onda se te encuentran ahí? ¿Qué pasa? Te echan, no pasa nada. no pasa nada. Imaginaste tener que cubrir algo del cementerio y tener que quedarte a la noche ahí. Yo creo que prefiero... Bueno, yo... Ah, no, tengo otra de cementerio de noche. Les juro que esto es verdad. Te creo. Primera nota de... Primera nota... No, porque pasa que con el laburo periodístico tenés muchas aventuras así. Claro. Primera nota de... Mía como conductor de tener noche. Me mandan a un lugar... Claro, ese es todo. Un lugar de... No me acuerdo ahora si era Salta. Creo que era en Salta. Era un... Un pueblito que no tenían nada. No tenían luz, no tenían agua, no tenían... no tenían gas. Realmente vivían como en otro siglo. Era la denuncia, obviamente, de la nota. Era esa, que no tenían luz en ningún lado. De hecho, teníamos que contar que algunos para cargar el celular tenían que caminar como 10 kilómetros hasta un colegio que tenía un enchufe. Wow. Todas cosas así que obviamente los que vivimos acá en la ciudad no nos podemos ni creer. Bueno, años que viven así, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer la nota. Sale bien, qué sé yo, todo oscuro. Ya eso era difícil porque hay que hacer una nota oscura. Tú, 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 tú. Estamos volviendo con la camioneta. Estaba yo, un productor de Telenoche que se llama Quique, que le mando un beso. Volviendo de ya para haber pasado... Sí, ya hemos hecho la nota. Éxito, qué bien, qué bien, qué bien. Quique, que ahora es el productor ejecutivo de Telenoche. Tremendo. Le ha ido muy bien. Quique García, le mando un beso. El ticón. Y estamos con el camarógrafo que ahora no me acuerdo quién era el cámara. Camioneta, 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 todo oscuro, insisto, no había luz. De golpe... No, no me digas. Boludo, pinchamos. No. Pinchamos la concha de la lora, pinchamos, 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 bajamos. Ustedes saben que a mí me encanta toda la... Noche. Oscura. Cerrada. Cerrada, claro. Les estoy diciendo, en un lugar donde no había luz. No, no, no. Solo la luz del auto. No había un foco, un farol, no había absolutamente nada. Nos bajamos, qué sé yo, para cambiar la rueda teníamos que volvernos, quedaban varios kilómetros de camino de tierra, no sabíamos ni dónde estábamos. No estaba buena la situación. Y nos bajamos, el camarógrafo y yo, levantamos la camionetita así con el gato. Con el gato. Y el gato. Y no sabíamos cómo mierda había que desacar la rueda, venía como puesta abajo del chasis y había que desenro... No sabíamos cómo mierda hacer, estábamos así desenroscando, qué sé yo. Y de golpe el otro productor hace así como que con la linterna que teníamos. iba a buscar. Como que iba buscando, qué sé yo, No, no, no. No. Hace así. No. Y empieza, chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Ya había. Chicos. Y nosotros, dale, boludo. No, 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 no. Dale, boludo. Estamos acá cambiando la rueda, hijo de puta, entre que no haces nada, no, no. Y cuando hace así, ilumina, estamos en literal en un cementerio. En un cementerio. No, no, no. Hace así y era oscuridad total y el foquito de la linterna, tipo, le daba todas las lápidas, ¿entendés? Todas las cruces, las lápidas, no sé qué. Era justo el camino y tenía una cerquita muy, muy, muy primitiva, muy, muy, muy suave y cementerio, directo. No, no. Entonces, bueno, obviamente, nos recontra cagamos, cambiamos la rueda, nos fuimos de ahí y efectivamente nos contó que, claro, en el camino entre el pueblito y el colegio está el cementerio. Es un pueblito chiquito, está todo cerca. Sí, sí, sí. ¿Y lo pudieron cambiar? La terminamos cambiando, a uno de los chicos le picó un bicho que nunca supimos cuál fue. No, claro. Pero me acuerdo del momento, ahora voy a buscar la nota para no pifiarla con la ciudad, pero el momento en el que solo ves el círculo, el círculo de la luz iluminando lápidas de... No, no, no. No, el cementerio es un lugar... El cementerio es un lugar power. Cagazo mal. ¿Y si les pagan, duermen en un cementerio? No. Sí. Sí, obvio, todo tiene su precio. Depende cuánto. No, igual es algo que me da un miedo de aquello. Letal. No, te juro que yo pensé que no me daba miedo, pero me da miedo. Es muy fuerte. O sea, a ver, si vos lo pensás, contate 85 veces de las Torres Gemelas y cero la del cementerio. Las prioridades, ¿no? Si lo pensás, no te puede dar miedo, pero te da miedo igual, boludo. Sí, obvio. Te da miedo igual, no sé por qué. Y aparte para mí con el tiempo ahí libre te empezás a hacer la cabeza como, no sé, boludo, de espíritu, silencio, cosa, es como frío. Sí, boludo. Ay, boludo. Me recontra cago. Voy a buscar a ver si encuentro la nota porque quiero decir el lugar para ver si logramos dar con, si me acuerdo del lugar les puedo dar el Google Maps y mostrarles cuál es el cementerio. Hay cementerios también, hay algunos que son un poquito más... Este era tétrico porque era, insisto, ¿vieron las...? No sabías que había uno. Un cerco de granja, o sea, era un palo de madera, un alambrecito abajo y las tumbas, las lápidas. No, 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 no. Al lado del camino, como diría Fito. Se nos está al lado. Hice una locura para lograr mi objetivo, 11 54 74 066 8. A ver. Hola, chicos. Buen día. Bueno, tengo una épica, épica. Una vez me gané un meet and greet para ver a Abel Pintos. Estaba en un estadio de básquet. Termina el encuentro, 5 segundos, literalmente con Abel. Digo, listo, ¿qué hago? Voy al baño. En el baño encuentro unas chicas que tampoco tenían entrada, ya se estaban por ir. Le digo, prestaba un papel y con el labial escribo clausurado. Con el mismo labial lo pego en la puerta del baño, trabamos la puerta del baño al lado de adentro y en un baño de uno por uno estábamos 6 personas paradas arriba del inodoro. Yo sé que alguna está segura escuchándolos. Cuando pasó el tiempo, escuchábamos cómo la gente bajaba por la escalera, como le pasó a este chico y entramos. Yo como una boluda no me animé a ir adelante de todo por una cuestión de que, bueno, te podías sentar y podías llegar a hacer el asiento de alguien y me fui arriba de todo y terminé abrazando a una señora que lloraba por el recital y para mí fue uno de los recitales más lindos de mi vida. Creo que estuve, no sé, del meet and greet a que me fui 10 horas ahí adentro. Fue una locura. Hermoso, hermoso, hermoso. Y lo más loco fue que en el baño escuché una chica cagar descompuesto, obviamente con olor, todo horrible, y otra chica que tuvo una cita fallida con su novio. Chicos, nos contamos todo en el baño, nos contamos todo. Los amo. Pensé que eran seis amigas, no seis desconocidos. Tremendo. Es una semana en la que estamos reconstruyendo el significado de los baños. Total, total, el baño como un lugar para otras cosas. de dormir, como un lugar de deslecharse. Noté que usaste el término griego ayer. Sí, sí, sí. Bueno, vos siempre contás lo de dormir ahí, de ponerte el papel higiénico. Ah, bueno, sí. está al borde del peligro porque te quedás dormido y cierran el lugar. Sí, sí, sí. Sí, a ver. Che, dijimos lo de decidimos con vos. No, decilo. Ah, hoy hacemos decimos con vos. Hoy hacemos decimos con vos, así que si quieren ir mandando como historias así como para que te decidamos la situación. Y para que te podamos llamar, vaya mandando audios. Hola, chicos, buen día. Estoy acá con mi novia Pato, somos de González Catán, estamos escuchando el programa. La locura que hice para lograr mi objetivo fue antes de la pandemia subirme a la bici e irme tres días pedaleando hasta Mar del Plata y lo logré. Tres días pedaleando. Pedaleando no puedo creer. Tres días pedaleando. ¿Y dónde Chagar dormías? ¿No? Para el freno. Y sí, probablemente. Locura, boludo. Por algún lado ahí al costadito. ¿Qué locura? Al lado del camino, volvemos. Tres días pedaleando. Ya encontré la fecha, ¿eh? Ya encontré la fecha. Voy a llegar. Voy a llegar, voy a llegar al cementerio y se los quiero mostrar porque quiero que vean lo que... Sí, sí, quiero ver el cementerio. Quiero ver si está en Google más. Debería estar. 11-54-74-74-06-68. Hice una locura para lograr mi objetivo. En un rato decidimos con vos. En un rato tenemos jueguito y en un rato Tomás Fonsi. Tomás Fonsi. Tomás Fonsi. Chicos, por Dios, qué programa por delante. Hasta las 10 de la mañana, ya lo sabés. A ver... Buenas. Lo mío es un poco mundano, pero estoy segura que alguien más lo hizo para el recital de Taylor. Me pedí el día para sacar las entradas. Hice horas extras durante un mes en el trabajo para poder ir a dos fechas. Fui a las 5 de la mañana con comida para quedarme un montón de horas. La fecha que me reprogramaron como a Yoshi. Volví a hacer esa locura el domingo. Claro. Nada. Dejé mis ahorros. Fue toda una logística. Sí, el día de sábado lo hizo con el diluvio ella. Probablemente. Claro. Pero lo bueno es que él la vio. Sí. Sí. Eso es cierto. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, una locura que hice fue que me fui escapada a vivir en Ushuaia. ¿Cómo? De chica tuve un novio que no era muy querido en mi familia. Después se fue a vivir al sur y cuando venía de vacaciones nada, siempre nos veíamos, hablábamos, como que nunca cortamos eso. Y un día me invitó para ir y fui. Me sacó el pasaje, me fui en el avión con mis abuelos de cómplices y cuando llegué a Ushuaia le mandé un mensajito a mi mamá y le dije, ma, recién llegó a Ushuaia, no sé si no sé si vuelvo. No sé si vuelvo es terrible. Pero nada, bueno, conviví un año en el sur, después nos volvimos a nuestro pueblo, estuvimos un poquito y se terminó todo. Pero estuvo espléndido. Valió la pena. Bueno, mi vieja cuando se fue de viaje egresado mintió. ¿A quién? A su familia. ¿En qué sentido? ¿Qué? Les dijeron que se iban un montón que se iba a todo el colegio, que iban padres, que estaba todo organizado por el colegio y en realidad eran cinco o seis amigas que se organizaron un viaje solas y se fueron por la suya. ¿No había viajero en el colegio? No. Ah, ok. ¿Y cómo se enteró? ¿Quién? La mamá. Nunca se enteró. Ah, nunca se enteró. Nunca se enteró. No, no, no. Mi vieja le dijo, sí, iban todos y en realidad se hicieron tipo un viaje a Bariloche re cancheros en tren. Increíble. Pero le emitió la familia y es una locura también mentir así. Sí, bueno. Yéndote de viaje, sí, una cosa es mentir acá. Hoy es otra cosa porque hay celulares, que yo, pero en esa época, o sea, que tu familia pensaba que estabas en un lugar y estabas en otro o con gente y estabas en otro, es fuerte. Sí, es medio fuerte. Yo me acuerdo me hizo acordar a lo de que los abuelos la acompañaron y la segundiaron cuando yo hice el casting para chiquititas, mi vieja me sacó cagando. Yo tenía tipo 11 años y le dije tipo mañana no voy al colegio, voy a un casting en Telefe, multitudinario. Bien pedo, andate a dormir ya, me dijo. Y la llamé a mi abuela a las 11 de la noche y le dije tipo, mi abuela me dijo, obvio, te acompaño. ¿Y le mentieron a tu mamá? Le mentimos, o sea, yo le dije, mami voy a ir al colegio y a la mañana vino mi abuela y le dijimos, pero mi mamá no estaba de acuerdo y como que no fue una locura porque ella lo terminó sabiendo pero mi vieja me dijo, no vas, chau, andate del cuarto, no vas. Y yo la llamé a mi abuela y mi abuela me dijo, obvio, vamos. Y me fui con mi abuela a las 7 de la mañana a Telefe, la planté en un árbol a mi abuela y le dije, en un rato vengo como 6 horas. Increíble. Y salió. Y mi vieja se enteró después porque me dijo, aparte me decía tipo, ay, si a tu abuela le pasa algo que te va a acompañar y no sé qué. ¿Era muy grande tu abuela en ese momento? No, no era, o sea, para esa época tendría unos 70, ponele. Hoy no, pero para esa época era un poco más. Y más plantarla en un árbol desde las 7 de la mañana hasta las 12. Claro, porque esos castings son enteros. Yo acá tanto iba a ver si estaba viva la vieja porque dije, la te acá en un árbol, estaba así sentada, mi abuela, ¿cuánto falta? Y la cola que no pasaba más, yo estaba re, claro, no quería que esté parada conmigo haciendo toda la cola. Ay, las abuelas, se me da una ternura. No, me acuerdo cuando de repente, viste que mi abuela no tenía mucho plan. Entonces de pronto había algo y yo me lo acuerdo toda peinadita, maquilladita, sentadita. Se producían a morir. Tres horas antes del plan que por ahí era ir a comprar una leche conmigo, ¿entendés? Ay, mi amor, sí, tal cual. Increíble, hermoso. Muy tierno. Ustedes, a ver uno más. Buen día, buen día, chicos. Qué lindo que estén todos. Son pocos los días que tengo para verlos en vivo, pero bueno. Hoy me tocó y la locura que hice para cumplir mi objetivo fue un día salíamos con mi hermano del boliche y estaban los zorros, digamos, tratando de sacarle el auto. Ya lo estaban por enganchar todo y yo me paré arriba del enganche de la grúa con los tacos y decía que no se lo iban a llevar, que el auto estaba bien estacionado, que se lo habían corrido porque en realidad todo eso era cierto, el auto no estaba donde lo habían encontrado. Así que bueno, logramos el objetivo y no le sacaron el auto, pero yo casi voy presa. Uf, boludo. Casi presa. Pero se desvivió por el hermano igualmente. Sí. Este auto no se va. Este auto. Sí, sí, se ató, se ató como una Lisa Simpson en el árbol. Esas locuras si te salen bien son grandes anécdotas. Sí, boludo. Porque nada, lo salvó al hermano. No, y también, y el riesgo podría haber sido tal. Historias de hermanos debe haber mil, mil. así de ustedes que tienen, digo, como. No tenés hermanos, no tenés novios, no tenés nada. No tenés nada. ¿Saben lo que tengo? Plata, porque ayer. Se viene un momento lúdico. Se viene un momento mariano lúdico de la mano de despegar. Bien, bien, bien. Porque se vienen los días de descuento, atención con esto, ¿eh? Y vamos a ver a qué destinos podemos viajar de la mano de despegar. Esto es un jueguito para hacer entre todos. ¿Y cómo se juega, Diego? Mirá, vamos a jugar a cuatro fotos un destino. Sí. Adivina si lleva el punto. Ok, me encanta. Tenemos cinco destinos. Ok, hay que adivinar, por ejemplo, está la Torre Eiffel. Tenés que decir Bélgica. Nueva York. Claro. Ok, perfecto. París. París. París con agua cero. ¿Puedo decir Francia? Sí, no sé, la ciudad. Ciudad, país. Sí, está claro que es la ciudad, es el nombre de la ciudad. Voy a dar un ejemplo. La Torre Eiffel. Si es todo relacionado a París y no hay ninguna referencia a otra ciudad de Francia es porque es París. Si de repente hay una referencia a otra ciudad de Francia es Francia. Ok, perfecto. Bueno. Ok. Bueno. Bueno, ¿jugamos de a uno? Se juega de a uno esto. Arranca Yoshi. No, el que primero lo sabe levanta la mano y tiene el derecho de responder. Ok. Perfecto. Bueno, entonces aguardemos que la Yoyina fue al baño un segundo pero ya estará retomando con nosotros. Ahí está, perfecto. Con un timing impecable. Espectacular. Vení que tenemos que jugar, Johanna. Hay que adivinar la foto que nos van a mostrar de qué ciudad es. Cuatro fotos un destino. ¿Arranca trineo? No, Ah, la verdad que es el que levanta la mano. Dale, a ver, a ver. Lánzalo. Lánza la bola. A ver, a ver. Hola, Cami. Cami Gorbán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida a la Argentina. ¿Estás bien? Sí, 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 me lo doy. Bien. ¿Yo? Yo también. ¿Puedo responder? ¿Se roba? ¿Cómo es? No. Se roba, no, no se roba. Claramente esto es Calafate. Sí. Claro. Muy bien. Calafate. Listorti. Ahí va. Listorti. Excelente. ¿Con Zaira es? A ver. Ah. Esta ciudad, voy a darles la pizza. Sí. Ciudad. Ah, claro. Italia, una ciudad italiana. Sí, claro. Yo digo la ciudad, si querés. Nápoles, no. Incorrecto. Roma. Roma. Esa es la Fontana de Trevi donde Ivana le pidió casamiento. La moneda. Los abuelos de Nico son de Roma. Son de Italia. Maradio va a dos. Pará, ¿y el goico por Italia 90? Ah, de Cosso. Sí. Ah, sí. ¿Quién le levantó primero? No sé. Sí, sí, sí. Nueva York. Sí. New York. Pará. El Perry no lo agarré. Por el York. Claro. Porque es un York. Muy bien, muy bien. Es la gran manzana, por eso es la manzana. Muy bien. Macaulay Culkin y el York. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Mendoza. Bueno. Sí. Mendoza. Sí, Mendoza. Clavio. Qué lindo, Mendoza. Un aplauso por Mendoza. Qué grande, Clavio. Bueno, un empate. ¿Entre quiénes? Ganaron todos. Ganó a Cuenes. 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 Si querés conocer cualquiera de estos destinos, no te pierdas los días de descuento en Despegar. Aprovechaste a 150 mil pesos. ¿150 mil pesos de descuento? En vuelos a Europa, Estados Unidos, Caribe y más. Además, comprá tu paquete por Argentina hasta en seis cuotas sin interés. No te pierdas los días de descuento en Despegar. En Despegar. Vivir viajando. Tan, 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 debes despegar. Muy bien. Vamos con... Decidimos con vos. ¿Les parece? Por ti. With you. With you. Decidimos por ti. Decidimos contigo, perra. El juego, el otro, lo dejamos para después. Sí, el juego lo dejamos para destrozarnos. Bien. Quiero ver un poquito con la gente. Me gusta. Para. Quiero charlar con la gente. Pará, pasemos el juego y mientras tanto que nos manden, decidimos con vos. Dale, hacemos así. Los virales. Dale. ¿Y por dónde nos mandan, decidimos con vos? Por audio. Por audio. Estamos escuchando los audios y si hay algo que está bueno, podemos llamarlo. Perfecto. Atención, nos tienen que contar la historia lo más detallada posible en el audio. Tenés que tener un dilema o una decisión por tomar y nosotros acá, desde ningún lugar, porque no somos expertos en nada, te vamos a ayudar a tomar una decisión. Y si la historia está buena, te llamamos. Me encantó. Para poder conocerte y charlar un poquito. Y si no, no. Y mientras tanto, ¿cómo es el juego de hoy? Que lo decidieron ayer, turros que me dejaron afuera. Es que ayer nos quedamos afuera de algo que íbamos a hacer y dijimos, bueno, lo utilizamos como juego para hoy. Es un gran juego. Hoy lo que vamos a hacer es que el jurado del juego de hoy va a ser la gente por Twitch por encuesta. Bien. Atento Twitch. Atento Twitch. Y es una competencia de virales. Cada uno me mandó un video. Cada uno trajo un virus, por eso. Yo tengo un COVID tremendo. Más que viral es un video, ¿no? Es un video, sí. Una foto. Y tenemos que, la gente va a elegir cuál es el video que le gustó más en base a los que eligieron ustedes. Hay videos que los pueden hacer reír, emocionar, lo que sea. Dar que hablar también. ¿Qué hacemos? ¿Miramos los cuatro seguidos? Cada uno hace como una mini presentación de su video. Un preámbulo. ¿Quién quiere arrancar? ¿Arranco yo? Bien. Dale, Dream. ¿Qué pasa? ¿Les temblaba la cuerpita? Dale, Martina. La cuerpa. Mi video, antes de un spoiler, video que para la audiencia a QN Twittera probablemente haya visto que yo hice un comentario al respecto, lo he mencionado en la semana. Este es un video que a mí me representa mucho porque la verdad es que es sobre un animal. Me encanta el contenido sobre animales, pero este es un animal al que yo tengo en la mira hace un buen tiempo. Es un animal que representa a un país que no es de mi mayor agrado. es un país, justamente, Australia y el animal es el canguro. Y esto pasaba... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡No lloraron, Marce! ¡No lloraron, Marce! Mirá lo que pasaba con el canguro en la casa australiana. Mirá cómo lo tiene. Mirá esto, eh. Mirá la garra que tiene. Mirá los músculos. Mirá los músculos. Mirá los músculos. Mirá esto, eh. Mirá, boludo. Che, boludo, ¿qué es ese pecho? Parece un mon... Es un patoica. Un motán, ¿no? Boludo, pero es como tener a Luciano Castro esperándote afuera. Agarrate, agarrate, agarrate. Por ahí quiere entrar tipo mascota. ¿Qué mascota? Mirá lo que es eso. No, no, mirá. Si a vos esto te parece tierno, mi cu. Pero paren, ¿son malos los canguros? Tienen los músculos de Luciano Castro y las uñas de la diaposita. Yo nunca vi un canguro tan pechudo. Tan grande, pero si saliste... Son así, son musculosos. Hacen hombro, pecho plano. Pero son malos. No, si saliste atacan. No, si saliste... Y este es muy... Muy tranquilo, no lo veo. Tengo entendido que si saliste pasa como buen rockero porque terminás adentro de la bolsa. Sí, total, boludo. Es muy grandote. Che, mirá esa garra aparte. Me encanta la que tira ahora que quiere entrar y se da la cabeza. Mirá el pecho, mirá el pecho. Pechea mal, eh. Esta me mata, mirá. Esto es tipo un futbolista peleándose con un árbitro. Mirá, mirá, mirá cómo pechea. Mirá, mirá. Mirá, boludo. No, boludo, nunca le tuve esta me mata. De hecho, ¿sabés qué me pasa? Yo veo esto. Yo veo esto y no sé si digo que es un canguro. ¿Entiendes lo que digo? Parece un... Como un lobo. Parece un humano. Sí, no se entiende. Parece un hombre lobo. Es raro, es raro. Parece un hombre lobo. Nunca vi un canguro así. No, es raro, es raro. Digo, parado. Es que está así. No, no. Esos se paran y después están así. Lo sé, pero... No, miedo, ahí está, ahí está en pose de canguro. ¿Te la animás, digo? No, no, no. ¿Qué me lo voy a animar? En otra época. Típico de varón. Y aparte como que no hace sonidos, como que te está... No, es que claro, no, no. Simplemente te intimida con su cuerpo y con la mirada. No puedo creerlo. Fuertísimo. Hace poco vi un video de cómo es una bolsita adentro. Del canguro. Del canguro. Es como el barril del chavo, ¿no? Tiene una posibilidad. No es muy agradable. ¿Y no? Hay mucha viscosidad. Obvio, tiene salvia. Muchas venas, mucho todo ahí adentro. Claro. Uno se imagina una bolsita tipo una cartera. Claro. No, es el cuerpo. Es que nosotros tenemos el canguro de Winnie Booth. De dibujito, claro. Es un escroto. Claro, no es que guarda ahí las monedas. Pero te juro que no lo tenía tan armado, tan... No, no, no. Fuertísimo. Igual una piña no le tirás. A ver qué onda. ¿Cómo? Así medio torpe. No, no te hace mierda para mí. No, porque además para mí lo que tiene el canguro es una fuerza. Porque si bien tiene el bracito cortito, la patada que te puede pegar el canguro te puede dejar ya estar en otro plano. Sí, olvídate. Patada, piña. Che, ¿y hace algún tipo de sonido? Nunca escuché. No sé. Para mí... Ah, eso no... Más silencioso, ¿no? Es más, para mí es más tímido. Más timidote hasta que... ¿Cómo sería? Vos lo invitaste bien el otro día. ¿El canguro? Sí, lo hiciste el otro día. Sí, el que hacía... ¿Cómo era? ¿Qué hiciste? No, no. ¿Qué dices? Ay, yo sé lo que querés vos. ¿No lo hiciste el otro día? ¿El sonido del canguro? ¿Cómo era el sonido del canguro? No, pensé que lo sabía. La otra vez lo estuviste haciendo por eso. Sí, puede ser el... ¿El qué? ¿Cómo era? ¿Qué? 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 Yo tampoco. Me quedé afuera. ¿Quién sigue? Buen mirar del trinche. Me gusta. Show work si quieren. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Ay, ¿con qué saldrá Chantal? Chantal Muflet. Mi presentación es Lo Mejor de Dos Mundos, The Best of Both Worlds. Ah, la garcha. Referencia de Hannah Montana, si la tienen. Bien, sí. It's got the best of the world. Sí. Mezcla dos pasiones. ¿Tuyas? Mías. Y la verdad que ya a esta altura tendría que ser de ustedes también. Ok. Ay, me atoré. Y quiero que lo disfruten. Bien, hace mucho no veíamos, hace mucho no lo veíamos. Y me hizo un regalo. Cantó una canción. No me digas que vuelve la miera. No me digas que vuelve él. Cantó una canción de otra pasión mía. Con ustedes. ¿Vuelve la cabra? No me digas. Con ustedes vuelve The Gout. Ay, Dios. Play. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Parece el tuyo, Trin el buzo Sí Ay, el cuello de la camisa con agua Ay, lo amo, Dios Es el tema entero Es el tema cumplido Disfrutalo, ordinario Mi amor de mi vida Qué lindo Viste que él tiene 15 años En realidad es un filtro de Snapchat Bueno, es una mezcla de... Siempre es como... Es la primera vez Que traslada a ese entonces del año pasado No, y aparte me sorprendió con una de Taylor Está todo hecho entre los dos Con Crazy Edwin siempre es la primera vez Ay, boludo, la puta madre Totalmente Futea con tu caballito de batalla A ganar su vacío Fuerte al medio, Patio Fuerte al medio Al baúl de los recuerdos Yo tengo uno que... Nos ha pasado a todos alguna vez Bien Yo creo que el trinche me va a bancar Ok Mica por ahí un poquito también Bueno, evidentemente yo no No, no, vos limpio Algunas personas del público también ¿Lo vemos? Este es mi viral, mirá A ver... Está bueno, bien Humilde Humilde el mío Para mí llegó un evento en la competencia No, está bien, está bien A ver, es un... Mostró algo Pensé que tenía un remate Es un buen insight, Diego Es un buen insight Viste cuando llegabas al colegio y te decían Hay tarea y hacía cualquier cosa Es eso Yo cumplí como traje Sí, sí Alguien habló TikTok Pero en vez de scrollear Agarró el primero que apareció Ah, está bien Es un buen insight Es un buen insight Y fue mal Es mucho más larga la intro del video Que el video Sí, sí El video breve Bueno, es un poco la cuota de autor, ¿no? Breve, fin, pero corto No, y aparte fue visionario Porque los bancaba ustedes Pero yo no entraba No, estuvo lindo, Diego Estuvo lindo Che, hermoso el video Hermoso Muy, 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 muy representativo El video está bien El video está bien Bueno, voy con el mío A ver, Vico Presentación ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Cuando revolié? Nunca me mandaron tal almuerzo en mi vida ¿Se acuerdan cuando No, perdón No, Vico, vamos, vamos ¿Se acuerdan cuando revolié el pedazo de pan Al primo de Sí Sí De tener una mesa familiar Y quedé muy mal Bueno, este video a mí me representa mucho Porque son esas situaciones En las que Quieres ser gracioso Y hacer algo lindo Sí ¿Y te sale mal? Ok Sí ¿Qué está pasando? A ver Escuchen, ¿eh? No Uy, esos videos me dan un miedo a mí De que pase algo malo Pero aparte Hola, Maydo ¿Qué estás? ¡Ay, no! ¡Eres bien de mujer! ¡No! Feliz día a la mujer, le grita Feliz día a la mujer ¿Qué hijo de puta? Ah, se merece toda Hola, Maydo ¿Qué estás? ¡Ay, no! ¡Eres bien de mujer! ¡Ah, no, no! Saquemos loco que lo detestan muchachos No, 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 lo odio Lo detesto La voz, el timbre La caída sobreactuada Para mí el video es mejor A mí me enfureció mucho el video Bueno Yo soy la fauce ahora ¿Va a votar la gente? Trinche, pero me acabas de cagar O sea, me quedaste abajo en mi mirada Bueno, bueno Y a mi hijo Pero el Diego no entró en competencia El Diego fue alucinante No sé si pega la vuelta y gana Bueno, bueno, por eso, por eso No, no El Diego si lo volvamos a ver No vamos a morir de rica ahora Votan ustedes Votan ustedes, chicos del otro lado ¿Vos ya votaste? Yo ya voté Y va a quedar la encuesta de los cuatro Van a estar ustedes cuatro Y a ver quién gana Ok, ok, ok Voy a poner el cronómetro Vamos a tener un minuto Lo corto en el minuto Un minuto y cierre la votación Hay un caballito de Batalda Que tiene toda la ganar La gente pone No esperaba nada del Euco E igual me decepcionó Bueno, chicos Pero ayer Diego Cuando mandamos esto Estaba volviendo a Uruguay Fue lo que agarró de señal Sí, sí, sí Fue el momento Tuviste un TikTok Ah, y tengo ahora un truco de Instagram Que después les voy a mostrar Que no sé si sabían Un truco de Instagram Sí, sí Lo vi ayer y no lo podía creer Agarrate A ver, vota la gente ¿Arranco con el cronómetro? Sí, pero ¿Cuándo? ¿Qué? Un minuto de votación Ah, ok Esperá que lo está por fijar Gaspi No está todavía Dice Diego, yo te voté Mentiras y no está la votación todavía No me quieras mentir Sí, sí, ya está Ya está en el Ya tiré el link en Twitch Ah, perdón, perdón, perdón Ahí Tuqui Acá está el link ¿Yo también puedo votar? Sí, sí, sí Algo Algo me dice Algo me dice Que se lo lleva Se lo lleva la cabrita ¿Se lo lleva la cabrita? Sí, ahí va Dárselo a él Por un tema de... ¿Pongo a iniciar? Listo Algo me dice No, no, no El que quiera defender el suyo Que agarra el micrófono Y que lo... Yo creo que... Yo creo que un video Un video de una persona Como Crazy Edwin Que ya vimos tantas veces Que ya lo conocemos Comparado con un video Como el mío Minimalista Sin grandes pretensiones Algo que nos representa a todos Yo no quería traer algo explosivo No quería traer algo Algo chabacano Un canguro musculoso Una cachetada Un abuelo cantando Hay que decir Hay que valorizar Lo que los padres hicieron Fueron algo A lo no conocido Sí Porque nosotros Hemos hablado del canguro Y hemos hablado del crazy Sí Bueno, pero son otras dos pasiones Trin Eso es verdad Eso es verdad Pero fueron a lo no conocido Si esta comunidad Entiende de arte Entiende de sutileza No va a ir al golpe No va a ir al fuerte Al medio Va a ir a... Entiendo Cinco segundos Ay, ay, ay No, dame 30 segundos más Y lo doy vuelta Bueno Minuto y medio Minuto Corte Se corta Se corta Ahí está Ahí le puse pausa Gente de Twitch Los amo con locura Y Crazy Taylor también Se lo lleva Edwin también Se lo llevó Crazy, eh Se lo llevó Crazy Se lo llevó de... Se lo llevó viejo y peludo nomás Ay... ¿Cómo quedó en la posición? Qué lindo, qué lindo Les agradezco de corazón Tres y todos dos, ¿no? Johnny en la delantera, eh Laura y Mike trajeron Videos de padres, es verdad Somos medio padres Con lo que hicimos ¿Estás enojada? No, a mí me derrumbó acá mi hijo Es como que Balta me haya dicho Me tiró muy abajo mi hijo Me sacó del partido Lo que pasa es que tu hijo Es muy competitivo No lo pude ni defender Tu hijo la abuela en era Me sacó del partido Mi... Me está diciendo que Yoshi va Por arriba Va ganando la competencia Claro, porque estábamos todos iguales Estaban todos en dos Y ahora Yoshi va ganando Tremendo Tremendo Ahí está Mirá Yo no puedo creer esto, eh A ver cuando vuelve A ver cuando vuelven los juegos En serio, eh Dejamos de tabuludeces La próxima me ponen el juego Que diría yo ¿Cómo se llamaba ese? Le ponían un 5 Una pileta Y decían Carnívoro Ya vamos con Decimos Cómo Pero ¿Ustedes sabían Esto de Instagram Que les voy a contar ahora? Fuera de jodas No es ni un chivo No es nada Es de verdad Lo descubrí anoche A ver Y nosotros Yo al menos Sacar el visto Tapado el laburo ¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? Sacar el visto No ¿Se puede eso? Sí ¿En serio? Posta Sí En Instagram Ah, estoy para que me salves la vida ya Pero para No ¿No se va a pedir un truco mejor? ¿Ustedes sabían que si ustedes comentan en una foto Uga buga Y ponen traducir Instagram tira frases random Muy raras No ¿Qué es uga buga? Es Para ¿Para qué sirve ponele? Para nada Es como un bug Un bug De Instagram Es un delirio Miren, lo vi ayer Quiero ver si lo puedo Le voy a comentar Antes que nadie ¿Se puede duplicar? Obvio Lo expliqué Yo no sabía que esto era así ¿Cómo hay que escribirlo? Uga uga De cualquier manera Pará, tengo un TikTok acá ¿O no? Ah no, es Instagram Es Instagram Miren esto Ven, este es la chica ¿No? La chica cuenta en el video Que si ustedes escriben De alguna manera Uga buga Nuga nuga Duga luga Algo de ese estilo Bien Vos ponés traducir Y sale cualquier cosa ¿Ok? Ok Voy con el comentario Strawberry Cream Miren esto Traducir Uga buga Que no falte la hierba Te pone Instagram Mirá Después mirá Este uga buga No sé qué Ver traducción Ten cuidado Con la publicación Ten cuidado Mirá Ver traducción No es que se traduce Ver traducción Increíble Te quiero mucho No Todos juntos Fue ese uga buga Mirá el de abajo Mirá el de abajo Que es largo El de Jorge Perrino Mirá Jorge Perrino Mirá Tuki Va a pasar Va a pasar Será bicho Será bichito Será bicha No Es en el parque De Garnacho Ver traducción Estoy tan orgulloso De ti Después ponés Uga buga Uga buga Pero pará Tengo una pregunta Si vos copiás Y pegás El mismo Uga buga Traduce lo mismo Porque en realidad Escriben distintas cosas Mirá Mirá este El de Marina Herlop Mirá Marina Herlop El insecto booster El insecto booster No buga buga bicho Mirá este buga buga Si ni conoces al bicho Uga buga buga Hay algo con el bicho igual Hay algo con el bicho Date la ducha A ducha A ducharte Y aparca Ah bueno Es tétrico esto chicos Es rarísimo ¿Y qué es entonces? No sé Y viste que a veces Dile ver traducción Del idioma Es como ¿Qué agarra esto? No estoy pudiendo Ver más ver traducción No sé qué pasa Mirá boludo Pero es increíble Boludo O sea como que Mirá Va a pasar Va a pasar Será bichito Será bicha Es re loco esto Y no entiendo Cuál es la explicación ¿Cómo lo descubriste? Sucederá Habrá falsos ¿Cómo te diste cuenta? No no porque el video En la chica Ah le explica eso Increíble boludo Ver traducción Mirá Corre 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 Lo que me mata Es que depende De cómo lo escriban Tendría que haber mostrado esto Con esto ganado Tío sí Mirá Es una locura El jefe del libro Del libro es el jefe del jefe A ver traduce como el orto Igual No pero es que Son cosas que no tienen sentido Che Golpe 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 No es muy raro Igual ya me empieza a dar medio Como viste la de mueve el ombligo Es que es medio creepy Es medio creepy Hay algunas frases que son raras Como medio satánico Me gustaría que comenten En la última publicación De Antes que Nadie ¿Cuál es la última publicación nuestra? En la última publicación Ayer el video que hicimos Falto Diego Pongan Uga buga Luga luga Y a ver qué pasa A ver si funciona con nosotros también Ahí va A ver Y sí Es rarísimo Pero bueno Ahora lo probamos con nuestro Instagram A ver si con el nuestro también funciona Uy la cantidad de comentarios que va a haber en los videos Buga 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 Bueno Está muy bien A partir de ahora va a ser todo buga 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 Pero no es loquísimo Sí porque aparte lo loco es que depende de cómo lo escribas Traduce cosas distintas Igual hay algo con el bicho Hay algo con sucederá Como que se repiten Viste Hay como un patrón Pero es rarísimo No Yo me traduzo un carajo Y de verdad que ayer estuve No sé Una hora Traduciendo ugas bugas Y de golpe se ponen medio creepy las frases Como Tipo Peligro no lo hagas Ay qué miedo Mirá bien a tu alrededor Claro como algo me dejo de lo que dice el Trin Como lo del omblido No me gusta Hay que alejarse Medio jugar a la ouija Medio Medio jugar a la ouija Totalmente Comenten uga buga Y vamos con decidimos con vos Dale A ver si podemos llamar a alguien Ahí está A ver 1154-740668 Decidimos contigo Hermanas Yo tengo algo para que me ayuden a decidir Y es sobre mi perrita Yo me separé en diciembre del año pasado De una relación de 4 años Bueno y yo adopté una perra En medio de esa relación De la cual mi pareja se encariñó o lo que fuera Algo que yo contemplaba que pase El tema que yo no contemplaba que pase 3 meses después de habernos separado Ahora saltó con que la extraña y la quiere ver Y me parece estirar un vínculo Lo que en algún momento se va a tener que romper Porque no es sostenible Ah boludo Tengo un problema Que es que se me cortó el auricular en la mitad Que tema El perrito Muy sensible Pero no hay La tenencia compartida Ah ok Yo tuve en una época Adoptaron un perro Vos lo tuviste Yo tuve 3 meses de tenencia compartida El mismo tiempo que dijo ¿En serio? Bueno El mismo tiempo que dijo que pasó para Y no era sin mainal O sea era No no Tyson No no Claro ¿Lo tuvieron juntos? Lo tuvimos juntos Lo tuvimos Sí lo tuvimos juntos Nos separamos Y los primeros 3 meses ¿Cuánto tiempo juntos? 4 años ¿Y fue desde el primer año? Segundo año Ponele Claro Era tu perro boludo También No no Era de los dos Pero amor puro Total ¿Y qué pasó? Hicimos 3 meses Tenencia compartida Hasta que tuvimos una charla No importa quién la planteó No me hace bien esto ¿Y por qué decidieron? ¿Ella tenía un vínculo más fuerte con el perrito? ¿O vos dejaste? No y no terminás de cerrar la relación Ninguno tenía un vínculo más fuerte que el otro con el perro Fue simplemente decir Decisión Bueno Claro ¿Hasta dónde? A mí me pasó lo mismo en Madrid Teníamos 3 perros Y en un momento fue como Yo volvía todo el tiempo a la casa Los buscaba Me los llevaba No sé qué Es eso Tengo partido Te los quedás vos Y en un momento dije Ya está No cortás el vínculo Porque además pasa Obviamente que pasaba Esto Voy cuando no estás Bueno, perfecto Claro, pero es entrar a la casa del otro Sí, sí, es una paja Ver las cosas del otro Seguir teniendo llave de la casa del otro Que todo bien No, y seguir hablando todo el tiempo con el otro El vínculo era y es buenísimo con ella Pero igual No, no Conspiraba contra la posibilidad De terminar un vínculo Eso Y bueno Y sigue siendo Sigue siendo el perro de Dani Y de hecho me acuerdo que en pandemia Que ya nos seguíamos separados Hacía un montón de tiempo Ella contrajo COVID Y me llamó un día Y me dijo Che, la verdad Tengo un quilombo bárbaro No se me ocurra a quién Pedirle esto En pandemia Yo tengo COVID Me da vergüenza Buscar a alguien No sé a quién Pero qué necesitaba con el perro Que salga a ser piscica acá Claro Y que si yo podía cuidar Yo justo tenía Así invasualmente todavía Me dijo ¿Lo podés cuidar? Le dije Obvio Fue lo más lindo Me pasó en la vida Me lo trajo Tipo barbijo 2000 de distancia No sé qué Y estuvo como una semana Tyson con Simba En mi casa Buena onda Sí, la mejor ¿Chiquitito era o grande? No O sea, misma raza Ah, misma raza Pero todo grandote ahí Qué linda Así que yo Recomiendo que suelte Y fue el full Te conocí al toque Obvio Al toque Obvio Y habían pasado como Dos, tres años Dos años, ponele Sí O un poquito más Y me reconocí al toque Y fue un flash Que me largó a llorar inmediatamente Y sí Como Cristian el León Que decís Me reconocerá Sí Como Cristian el León Y al toque Se llevó bien con Simba Yo tenía Tenía esa expectativa Me mirará No me mirará Y fue Que te huela y va Sí, tipo Forro Me abandonaste Claro No, pero esos son tan puros Boludo Son muy puros Es que es mantener un vínculo O cortar otro Lo que pasa es que El mantener el vínculo con tu mascota Sí Y debe ser difícil también Igualmente Como que seguramente Tampoco quería cortar el vínculo Con el perro Pero llega un momento Que debe ser insostenible Igual es tremendo Cuando yo lo repienso con Poncho Es tremendo Cuando el perro Entra Que ya de uno Es una fiaca Pero ponele El alejero primero Es clarísimo Pero yo digo Hoy Poncho Boludo Poncho está todo el día conmigo Boludo Duerme O sea, me sigue Como que yo digo Ya sé Pero es terrible eso Porque lo trae alguien Después te encarimía Como Es durísimo Total, total Es durísimo Pero cuando hay uno Que lo adopta Como el caso este Acá el caso es Claro que La jurisprudencia indica Exactamente El que primero lo tuvo Se lo queda Es así Aunque duela Hay un corto De Martín Carabé Que se llama Tarde Capaz lo vieron Está en su canal Justo lo veí Que es igual Es de una pareja Que actúa Yair Zaid Que corta Una pareja Que corta Y tiene una Una perra Que actúa La perra de Martín Si me equivoco Porque creo Creo que cuenta su historia Creo que es verdad ¿No? Creo que tiene tenencia compartida Yo se lo escucho una vez Nos contó acá Nos contó acá Lo contó Algo así ¿no? Sí, sí Y en el corto Es sobre eso Me acuerdo que lo busqué Bueno Hay dos Dos canciones Que hacen referencia a esto Al menos dos canciones Que yo me acuerdo ahora La que dice Te doy todo Llévate todo Incluso el perro Pero el tema Termina diciendo Lo del perro es mentira El de Natalie Pérez Sí, el de Natalie Lo del perro no es verdad Claro Te lo cuido mi mamá Para que Claro Que le va diciendo Llévate todo Llévate tus cosas Llévate todo Y nuevamente Llévate al perro Y al final dice Lo del perro es mentira Y ella le dice Quédate al perro Yo me llevo las plantas Y en un momento le dijo Lo del perro no es verdad Muy buena esa Y después hay una de Pity Que si no me equivoco Es volver a casa A ver Mirá Te dejo el perro Ahora viene Te dejo el perro y me llevo las plantas Y al final cambia Al final dice Lo del perro era mentira Buenísimo Y después en la canción Era lo del perro No del perro no es verdad Lo del perro no es verdad Ahí Me lo cuida mi mamá Para que pueda volar Ahora que va Ay que lindo Pum Hermoso Y después la otra Que me encanta Que es volver a casa De intoxicados Que es un temón Volver a casa A mi me encanta De intoxicados Si Por ahí Por ahí Parece que es como una canción Que le está diciendo Como que quiere volver a la casa A la persona A su pareja digamos Y es toda la canción Medio con ese estilo Con ese estilo Con ese estilo Y termina diciendo Solo para ver al perro Termina diciendo Pity Al final Y es buenísimo Mi amor Claro Ahí está Después hay una canción también Perdón No 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 mandale Igual es re al final Me encanta porque no es Ni en pedo una canción Que pueda hablar Mirá anda al final Es que está sonando eso Ah perdón Lo está diciendo Lo está diciendo Solo para ver al perro Solo para ver al perro Es un genio boludo Hay una canción que De Jessie Joy Que se llama Con quien se queda el perro Si Es verdad Es verdad Con quien se queda el perro Linda también Solo para ver al perro Vamos con otro Decidimos with you Si muy bien Caso fácil La corte suprema De acuerdo Lo decidió muy fácilmente Pero es verdad Que también De corazón entra Difícil Y la persona que quería ver al perro Ahora está diciendo Mierda Si Con quien se queda el perro Buen día Buen día Buen día ¿Cómo están? Espero que bien Mi duda es Hace 10 años Que yo vivo con mi pareja Y mi hijo Vivimos solos Aquí Por condiciones Que todos sabemos del país Y los alquileres Están muy caros Estamos construyendo Una casa Pero estoy entre la duda En O sigo alquilando O dejo de alquilar Y me construyo mi casa El problema es que Nos vamos a tener que separar Y bueno Yo me volveré a la casa De mis padres Mi pareja a la casa De sus padres Por cuestiones de comodidad No tenemos lugar Entonces No sé Que es lo que Nos convendría más No sé si Si separarnos Nos va a servir No sé si Nos vamos a acostumbrar Así que no sé Este caso es muy complicado Pará No entendí Muy complicado Hay dos decisiones Que tomar Hay dos decisiones Que tomar Una si compran O siguen alquilando Y la otra si En ese proceso Que no entiendo Si es el de compra O el de alquiler El de compra Porque El de construir El de construir Porque comprarían una casa Para Armarían un terreno Un terreno Y en la construcción De la casa Deberían separarse Claro O sea Si comprar o seguir alquilando En realidad No es por una cuestión económica Si no es porque En ese tiempo Van a tener que vivir separados Con un hijo en el medio Yo Pero ¿sabés qué? Para tener tu casa propia Yo me la vengo un tiempo Y pero por ahí son dos años Es un Sí, es verdad que es mucho Es una dinámica Que puede ser incomodista Pero quizás Después al final Lo termine valiendo ¿Construyeron casa alguna vez? Nunca Yo tengo dos amigos Que En Madrid construyeron de cero Sí ¿Y cuánto tiempo fue? Y fueron dos añitos Ni la sé Me separé Dos años, chicos Desde cero Tipo terreno Pacto, claro Sí, sí, sí La construí yo, de hecho Y eso qué No quiero prejuzgar Pero me imagino Tenían un respaldo económico Como para No, no tanto ¿Entendés? Imaginate el proceso Es muy heavy construir Que es tipo Una cosa es decir Hace falta 20 kilos de cemento Y decir sí, compralo Y otra cosa es decir Ok, esperemos al mes que viene Porque este mes ya no llego Para comprar No, y lo que te pasa Es que en este país No se te demora Inflación, inflación, inflación Todos los precios Que vos más o menos calculás Se te van al demonio Se te van al choto Y después Como que arrancan Los problemas de Che, bueno Pero a mí me gusta Sí, bueno, boludo Pero no llegamos Bueno, tratemos de llegar No puedo Y no voy No importa Pelea, pelea, pelea De hecho, mucha gente Ahorra con materiales de construcción Es un ahorro Es muy heavy para una pareja Construir Como que es mucho tiempo Muy engorroso Es muy gastante Guita en el medio Muchas decisiones El tiempo que te dicen nunca es Porque son miles de proveedores Yo te digo porque mi ex era arquitecto Y siempre tipo era Era tipo, no sabes como se mataba La pareja hoy en medio de la cosa Porque uno quería otro Y otro no llegaba con la guila O me escribe él, me escribe ella Él me dice una cosa Ella me dice otra Y es una fiaca Porque, bueno, obvio Te estás poniendo mucha plata Es tu casa Hay mucho también emocional Puesto en eso Yo tengo varios amigos Que construyeron Y todos la pasaron re mal O sea, cuando termina Es hermoso Son las personas más felices del mundo Claro El que llega al final del camino Lo disfruta ¿Y alguien se bajó en el medio del proceso? Sí, sí, sí Tengo amigos que se dedican a construir Y muchas veces se quedan en el medio Y lo venden O hacen otra cosa O lo cambian por otro departamento Pero la pasa Bueno, el Chino Leunis El Chino Leunis está construyendo una casa Hace 50.000 años, pobre Y, por supuesto Él lo muestra Y le da una felicidad tremenda Pero también es un esfuerzo descomunal Después no hay nada más lindo Porque vos elegiste cada material Cada cosa fue pensada Es hermosa Es hermosa Pero es muy desgastante Y ahora pienso lo siguiente Saquemos la parte económica Que obviamente no Es capaz una cosa Es una pata importantísima Pero sacamos lo económico Imagínate vos Separarte dos años Sí, es verdad Con un hijo en el medio Terrible Con un hijo en el medio Con un hijo en el medio Digo, es como Lo harías, te sacrificabas dos años O más Porque no sabés cuándo tengo que hacer Por un bien mayor Que capaz es tu sueño Pero es un montón de sacrificio Sí Es uno de los casos más difíciles Que ha llegado a este tribunal Es un dilema que es Terrible Brutal Brutal ¿Tienen hijos ellos? ¿Dijos? Sí, tienen un hijo Un hijo en el medio ¿Dijos? ¿Dijos? No, están a ser juntos Con un hijo en el medio No, debe ser chico No, creo que sea No, es muy Es mucho Mucho esfuerzo Estoy para que vote La gente Mis viejos empezaron a construir En pandemia Y todavía no terminaron Claro, bueno Sí, obviamente Llevo 20 años Construyendo mi casa Tuvimos 3 hijos en el medio Nunca termina Yo hice mi casa arriba De la casa de mi viejo Y el año pasado Está todo prácticamente listo Sufrimos un incendio Es bastante A mí me pasó lo mismo Mirá Tuve que separarme Para construir Por suerte que estamos juntos Un caso de éxito Bien Bien, bien Algo que Bueno, la hizo bien igual Como me separo Construita bien No, no está mal Quizás si ya tenés un terreno Podés apostar por una prefabricada E ir pagando por metro cuadrado Y podés adelantar cuotas No está mal ese O si no Hay un sistema No quiero hacer publicidad Pero se llama Algo Framing Búsquenlo después Ah, lo que tenés con tu socio Eh, no Es el link que dejaste ahí El link que dejo mandado No Hay un sistema Es el que usó Migue me parece Para hacer su casa de allá Que es como Ya medio como todo hecho Prearmado Prearmado Como unas prepizzas ¿Viste? Lo que pasa es que obviamente Y la casa le queda hermosa ¿Pero qué es lo armado? En seco Todas las paredes Sí, construcción en seco Como que son las casas medio hechas O sea, lo que pasa es que eso nunca va a ser como Que vos elijas tipo No sé Yo te digo Yo vi lo de la casa de mí Está hermosa Claro Yo me mudaría ahí mañana Es que en Estados Unidos son todas así Son todas así En Estados Unidos Después le pones tu impronta también Es como medio construcción en seco Mira La verdad está bien Pero bueno No sé En seco Y también ¿Estamos escuchando algo? No, no, no Ah, y también tenés que saber Que es mucho tiempo Que tenés que dedicarle Cabeza, tiempo y plata A un mismo proyecto Que también hoy es todo tan efímero Que también es agotador El otro día veía un TikTok De un tipo que llega al terreno Y dice Oh, me compré el terreno No voy a construir Y llega con una Cuatro por cuatro De la concha a la lora Al rato Tenía tipo a la pared Llega con un Con un auto ya Cuatro puertas Al rato ya tenía la pared Y el techo Llega con un gol ¿Viste todo? Dos puertas Al rato paré y el techo Tipo un no sé qué Y termina en una bici El chavo con su casa hecha Pero con una bici Porque surgen gastos inesperados Obvio Siempre Yo voto Ay, ay, ay Te metiste solo Te tiraste a la pila solo Yo voto que intenten Que construyan Sí Que hagan bien el plan De más o menos Cuánto tiempo puede llevar Que traten de estoquearse Con todo lo que puedan Los materiales Para que no les salte Pero una oportunidad De construir La verdad No te la pierdas Si ya tenés el terreno Es muy difícil lo de Tienen que Para mí Si construyen Y se la juegan Que sepan que todo Lo que tienen en mente A nivel económico Puede ser un poco más Como que tengan en la cabeza Eso Porque después La excepción es total Es como No llego no sé qué A lo que les dijeron A lo que creen Métanle un plus Buen argumento En esa casa Esa casa, perdón Después le queda a su hijo Háganlo También Es un buen argumento Para agarrarte Cuando estés en un momento De mierda O de no llegar Decir Esto es para A mí eso por ejemplo Me tira para adelante Decir Bueno esto es para Balta Dale vamos Es un buen argumento Eso es verdad ¿Votan? Si yo me convenció Lo del argumento del hijo Porque estaba por decir Que no valía la pena Pero cuando dijeron Todo por el niño Todo por el crío Porque tan violento Todo por el currete Entonces Queda la casa Con que se la juegue Júgatela Veredicto unánime De este tribunal Construyen la casa Y se la queda el niño Pase lo que pase Y la que mandó el lado Diciendo Me la quería quedar yo Nunca estuvo El pequeño propietario Felicitaciones a Rada Que ayer inauguró Sotobugán Tremendo Tremendo Me contaba Diego Que se tira y cae fuerte 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 Lo vi Lo vi Ahora lo vamos a compartir Si tenemos tiempo Cosa que no Así que Hasta los huevos Tendrás que venir Hacemos uno más Y Hacemos uno más O ya No vamos con Nuestros amigos Para presentar A nuestro invitado Que ya llegó Vamos con Nuestros amigos Un poquitito más Un poquititititititito más Igual necesitamos De la gente Porque miren Quienes volvieron hoy Quienes volvieron Laura Como decía Ángel Nuestros amigos De Clyde Me pongo como loquita Me encanta Y vieron que siempre Nos traen preguntas Para pensar Para reflexionar un poquito Hoy vienen con una consigna Para que charlemos Sobre esas cosas que haces Y te hacen bien Sin importar Lo que te diga el resto Así que si vos estás Del otro lado Y querés sumarte Mándanos tu audio ¿Qué haces Para hacerte bien A vos mismo Misma Sin que le importe Lo que dice el resto Lo dije como Vamos de nuevo dale Rebobinamos Rebobinamos Y no pasa nada Vamos a hablar Sobre esas cosas Que haces Y te hacen bien Sin importar Lo que te diga el resto Con la gente De Clyde 11 54 74 0668 A mi por ejemplo Me hace bien Elongar Mira Bien Y me siento un poco ridículo Elongando solo en mi casa Porque siento que tengo 72 años Pero es necesario Pero digo bueno Me hace bien No la elongación No me importa Lo que digan los demás Yo hago ejercicios De fonoaudiología Estoy con la pajita Mío 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 Haciendo esas cosas Y digo ojalá Nadie me esté escuchando Porque Si Y me grabo Después me miro Mirá Mirá Hacé el Hacelo Miren 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 Que parece que se mueve Lento la boca ¿Vieron el efecto que causa? Mirá Mirá el labio Si Slow motion ¿Ves que parece slow motion? Es una locura eso Es hermosísimo Bueno Es un efecto visual Boludo Muy raro Porque ¿Por qué se ve lento? Es muy potente Mica lo que hace Es muy potente Tenés un talento extraordinario Nunca lo Transmitís Transmitís mucho con eso Gracias chicos Que vergas que son A ver ustedes Hola chicos ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía Y yo estaba estudiando psicología Y decidí dejar la carrera Para dedicarme 100% A la danza Mi familia no estaba Y mi familia no estaba del todo De acuerdo Pero la verdad es que No me arrepiento de mi decisión Hoy en día estoy dando clases Y encontré mi vocación Es lo que de verdad me gusta Yo encontré Una manera de sentirme bien De esa forma Así que me gusta Y no me arrepiento Dejaste psicología Para encontrar tu super yo Ay, ay, ay No, no, no Hermoso Excelente ¿Cómo está el viernes? Brillante Brillante En un rato toma Fonse Así que vayamos levantando el nivel Por favor A ver un audio Dale Hola Algo que yo hice Sin importar lo que me dijeran Fue Renunciar a un trabajo En el que tenía Que me somete Era un trabajo estable Pero era posta Un trabajo que ya No lo soportaba Y fue de Creo que las pocas veces En mi vida Que renuncié a algo Sin tener del todo seguro Otra cosa Pero Por suerte Llegaron un montón de cosas Que a mí me gustaban Y me servían más Y nada Postas que estuve como Muy segura de mí misma En ese momento O sea, como que Sabía lo que estaba haciendo Y Y eso me pareció Muy importante Me gustaba, me gustaba, me gustaba Hola ¿Cómo andan? Yo algo que hice Sin importar Que me diga el resto Dejé la carrera Después de haber estudiado Como cuatro años Porque no me Me da cuenta Que no era lo que yo quería Y empecé Un curso de cerámica Y ahora nada Tengo mi estudio De cerámica Doy clases Y estoy súper contenta Bien, me gusta Yo ayer hice algo Que me hizo bien Y me van a jugar Y no me importa No creo Nadie te va a jugar nunca Diego Lo agregué a Messi A mejores amigos Porque mi razonamiento fue No le puedo ocultar nada Leo Por ahí no se había dado cuenta Y ahora se nos está mirando Boludo No, si se dio cuenta Seguro Y Yo pensé ¿Por qué le voy a ocultar algo a él? Todo de mi vida Él lo puede saber ¿Te puedo hacer una pregunta? Igual pará Mirá si te mirá las historias Obvio Obvio ¿Te las mirás bien? No voy a responder No diré nombres No diré nombres Especacular Pero yo pensé Y mirá la casaca Yo esto no se lo estoy mostrando a él ¿Por qué no se lo estoy mostrando a él? Está bien No, está bien ¿Qué tengo para ocultarle al capitán? Igual si no subí nada Mejores amigos Ayer subí Ayer subí Ayer subí Ayer subí Ayer subí Estabas entrenando En realidad Como a ver qué onda Testeando A ver qué onda Aparte arrancaste Un Mejores Amigos con la SU Bueno, por eso Por eso Le agregaste a Messi Y subiste Fuiste a fondo Para que vea que estamos Estamos en la misma Estás al lado de los 1 A ver uno más O ya estamos Buen día chicos A mí me hace muy bien Salir Para mi trabajo Caminando con los auriculares Y ir por la calle cantando O sea, no a todo volumen Pero Cantando y disfrutando Como si estuviera En un video musical Me encanta Me hace muy bien Me hace sentir muy muy libre Hermoso Hermoso Cantar es liberador Es liberador Bien La música también Totalmente Y bailar como raro Tipo No sé A veces como bailar así Yo a veces hago eso en mi casa Sí, sí Sos re normal ¿No bailan ustedes Como entregándose a la música? Música nunca Sí, pero no sale muy bien Yo solamente cuando iba al Yuna Y me hacían hacer Me ponían música Y me hacían soltate Eso es un animal Y que si alguien me está viendo de afuera Esto es Expresión corporal Era la clase La verdad es que no vinimos preparados Para cumplir las expectativas del otro Por eso Clyde nos invita a cortar Y a preparar Lo que nos hace bien A nuestra manera Mientras disfrutamos De sus 17 Refrescantes 17 Refrescantes Sabores Con Clyde Cortá Y prepará Lo que te hace bien Yo me hago mucho tereré con Clyde Sí Qué rico Qué rico Qué rico el tereré Gracias a la gente de Clyde Por acompañarnos Ha llegado Ha llegado Lo tenemos en la mesa Y lo presentamos con Música épica Hace mucho que no hacemos esto Sí, es verdad Y a mí me encanta Sí Porque soy locutario No, no lo soy Empezó de muy chico en la televisión Y protagonizó grandes éxitos de la ficción argentina Es uno de nuestros galanes y actores preferidos Y está por estrenar su nueva obra Pequeños, grandes momentos En el multiteatro Comafi Bienvenido a antes que nadie Tomás, Tomás, Tomás Fonsi Pero es un montorazo Es un montorazo Hola galán Todo pequeño, viste Empecé de pequeño Sigo pequeño Y ahora pequeños, grandes momentos Vos sabés que Hablando un poco de eso No es de pequeño Pero estamos viendo cosas tuyas Como estudiando tu vida Y qué sé yo Y estás igual, hijo de puta No, es increíble Pero qué desayunas No, hay mucho daño por dentro El daño es interior No, y no hay skinker para dentro No, no se ve No se ve Es una buena metáfora esa No hay skinker para el corazón No hay skinker para el alma No hay skinker No hay skinker para el alma Sí que hay, sí que hay Cómo no Sí, recontra El arte, la cultura Te salva Che, Tomi, vos arrancaste en verano del 98 Sí ¿Que fue en el 98? ¿Literal? No Empezamos a grabar en fines del 97 Esto salió en enero del 98 Y duró un montón Y duró tres años Ah, mierda Habíamos llegado al 2000 Y seguía verano del 98 Yo me bajé a los dos años y medio Fue una bomba eso Sí, fue una bomba Fue la época donde era lo que había para ver Y era un éxito Y era un éxito total ¿A qué hora iba? ¿A la tarde? ¿No? ¿Cómo era? Fue cambiando Fue cambiando Fue cambiando también de género Porque se fue poniendo más hot Sí, se fue un momento re dark Y re todo mal A nosotros en el colegio Yo iba al primario Y ¿No te dejaban? Se pusieron de acuerdo los padres Para no dejarnos mirar verano del 98 Increíble No, era lo peor que te podían hacer Y obviamente lo mirábamos en clandestino Y al otro día comentábamos Tipo, viste lo que pasó ayer en verano Claro, claro No, era tremendo No, además eso Porque además empezó Bueno, una cosa medio alegre De juventud ¿Vos cuántos años tenías? Yo tenía Empecé con 16 Claro, chico Era un bebé, boludo Y después se tornó un poco más dark Y gente muriendo Sí, sí Gente muy mala Todo Un poquito de así como medio hot En algún momento En algún momento bastante hot también Si lo vemos ahora ¿Seguirá siendo Bravo? ¿Es un juego de niños? No, es un juego de niños Un juego de niños, ¿no? Sí, sí ¿En serio? Sí Y es como medio el rebelde güey también De mi época Que yo a mí tampoco me dejaban verlo Y hoy lo vemos y es medio Sí, pero igual Rebelde Güey Tenía un destino adolescente Claramente Sí Pero ese creo que fue el problema Al principio era como una cosa Claro Adolescente y después se tornó Y después se fue tornando Cada vez más adulto Fue cada vez más tarde También En algún momento creo que fue a las 7 Bueno, pasó por todo Arrancó, estoy seguro que arrancó Tipo 7 de la tarde Y terminó como 10, 11 de la noche Sí, sí Más grave Pero no porque él iba mal Y nombráme un actor, una actriz Y pasó por En algún momento Pasó por Por ese programa Es verdad Es que yo no me acordaba tampoco Que había sido 3 años 3 años No, yo tampoco Muy pocas novelas fueron Ininterrumpidas O sea, no es que como La pausa para la próxima temporada Tremendo Eso no existe Hoy cuanto menos se grabe Es tipo Vas a grabar una tira ¿Cuánto? 30 días Pero como 30 días No hay Es como que todo es corto Igual ya que hoy te digan Vas a grabar una tira Ya es Un milagro Un milagro de la humanidad Sí, ojo con los ¿Cómo se llama? Cuando se refritan Contenidos viejos Remakes Remakes Ojo con la remake Yo estoy para la remake ¿De verano? ¿De verano 98? Es una tira diaria de comedia Boludo, para mí la tira es buenísima Con Cabré Sí Me muero, me encantaría Yo creo que algo así Necesitamos Sí, total Lo recitamos, total Pasa que Fue como mutando La ficción Que en un momento era Como orgullo de la televisión argentina Y hoy la frase La tele murió Y sí, exportación Sí, creo que murió Un formato en realidad Hubo como un cambio de paradigma Después Que no está mal No parece mal Es lo que pasa La tira diaria nuestra Y del nivel La manufactura nuestra Fue muy extraño eso De producir un capítulo diario De calidad Que no sean tres cartones Verano Ponele cuánto hacía el rating ¿Te acordás? ¿Eres un mayor? No mal Que era tipo 30 Sí, tranquilamente 20 largos Tremendo Era en épocas Sí, era en épocas De rating fuerte Pero Pero fue mutando La tele Y también fue mutando El consumo Esto que vos decías De hoy hay ficción Pero más en plataforma Pero bueno En ese sentido Digo Está mucho mejor hecho Cada capítulo Es una película Está más laburado Son 15 O no sé Depende cuánto Pero son 2, 3 temporadas No es como una tira Yo agarré un guión Decía capítulo 343 Terrible, boludo ¿Y cuánto tiempo tenés En una dinámica así Para hacer un personaje Para laburarlo O para estudiar el guión Yo siempre imaginaba Ustedes que lo han hecho mucho Me imaginaba como Llego, leo la escena Y al toque la hago Como leo y hago Yo supongo que también En una novela Tira así diaria Tan, 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 tan Llega un momento Que por ahí ya tenés El ritmo de poder hacerlo Y leerlo ahí en piso Y sobre todo Que es lo que a mí más Me divertía Que era ser medio Comedieta Claro Tenés como ya El personaje Ya sabés que habla Ya sabés que dice Tomi te improvisa mucho Me gusta jugar Tomi es un gran improviso Nosotros hicimos de pareja En taxi ¿Era? Taxi Amores cruzados Y me acuerdo Que cuando llegábamos Por ahí Teníamos una escena No sé Che Tomi la viste Más o menos Más o menos La leíamos un toque Y de repente arrancaba Pero no sé qué No sé cuánto Y yo decía Ah mirá Mirá que creativo Que se expuso Tenía el objetivo Tenía ganas de inventar Hijo de puta Tenía ganas de inventar Claro Hay que ver como llegó Y eso es lindo Cuando ya tenés como Complicidad con un compañero Bueno, ¿Dónde que decís Bueno Aunque lo estudiemos Vamos a jugar ¿Cómo son las reglas? Quiero intimidad de esto Quiero intimidad de grabar escenas ¿Cómo son las reglas? Porque ponele Tenemos una escena Donde está muy claro Vos tenés un texto Ella tiene un texto Pero cuando vos decís Roberto Tiene que sonar el teléfono Tiene que entrar Yo Vos podés decir cualquier cosa Pero Roberto Tiene que decir Claro O sea el pie Tiene que estar De hecho decís Roberto Aunque no tenga nada que ver Con lo que le dice Es como Roberto Y si Entra otra persona Claro Lo que pasa es que no todo el mundo Él porque tiene un oficio De la concha de la hora Pero no todo el mundo Encaja un Roberto En cualquier cosa Muy difícil Y también cuando vos Más o menos tenés el hilo De lo que Bueno la escena tiene que contar esto Que hay un termo acá Hay un coso Y hay que Bueno listo En el medio Pero eso en una serie En una peli No te pasa eso No En una peli Tiene que ser milimétrico Y yo siento que en las series También de plataforma Hay cierto Más cine Que hay un seguimiento Power de guion Pero porque Contame las diferencias Y no bueno Porque hay esto En la En la En la tira diaria ¿Qué son? 32 escenas por día Entonces hay una cosa Y hay una pure Hay que Y en cine ¿Cuántas escenas es por día? Y en cine por ahí No 3 3 Sí 3 por día Es 10 a 1 la proporción O sea 30 a 3 Y creo que Ves un plan de tira Y tenés Era tipo sacar escenas Sacar escenas Pensás que si Puedes meter una Había que sacar un capítulo Por día Un capítulo entero Que tiene 30 y pico De escenas por día Había que terminar Una locura Entonces era como Sacalo como sea Juegue nada Lo que sea Pero que esto se te O sea hay que pasar Si me cae la escuela Metes 7 más Claro Y la serie En la serie de plataforma También los planes son Como de cine De cine mucho más tranquilo Entonces márgenes de improvisación Altísimo en la tira Bajísimo en el cine Son dos géneros Y en el teatro En el teatro Con tus compañeros En la obra Y en teatro Depende de la obra Depende de la obra De No sé Puntualmente ahora Vengo a Venimos a Sí Por supuesto La obra que tenemos Entre manos Que vamos a estrenar El lunes Que se llama Pequeños grandes momentos En el multiteatro En el multiteatro En el multiteatro Entradas disponibles Por platea net Vamos a ir los lunes Y los martes Lindo día Lindo día Lindo elenco Lindo elenco Y estamos dentro De un ciclo De distintas obras Sabri Garciarena Male Sánchez Miguel Noado Dalian Clave Y esta es una obra Muy precisa Son testimonios Reales De gente Es una compilación De una columna De lectores Digamos La gente escribe Contando problemas Y hay una persona Que contesta Y es un compilado De esos testimonios Que es real Entonces hay que Interpretarlos En muchos monólogos Y algunas interacciones Pero requiere una precisión A diferencia de por ahí Yo te vi el año pasado En el Politeama Y ahí se notaba Estaban jugando Ahí se podía jugar En el Politeama La que hacían con Cande, Betrano, Agus, Sierra Y Mary La verdad Y ahí se notaba un poco Que había un juego Y cuando hay comedia También es más Te tentás un poco también Como te sorprende el otro Pero bueno Dentro de los marcos Bueno Esto puede pasar Desde que cae este trasto Y sale este otro Y tenemos que dar el pie Para que venga Lo siguiente Pero en el medio O sea Tiene que suceder Lo que tiene que suceder Pero podés jugar un poco Darte unos permisos Para jugar Para mí la comedia Te hace jugar un poquito más Sí Pero al mismo tiempo No requiere una precisión También muy fuerte La comedia El remate El timing Cuando te conoces Para mí también depende de eso Cuando nos pasaba con Mika A veces hay gente Con la que no podés Sorprender Claro Menos flexible Claro En medio de la escena Tirar una Sorprenderlo al otro Y el otro te mira con cara Ah, qué hijo de puta Ok, dale Sí Sí Qué divertido Hay gente que te mira Y te dice Te quiero matar Uy, este cuando cortemos la escena Para seguir hasta el baño Porque saliste Sí Es lindo cuando pasa Cuando te encontrás con alguien Y ahí no da tipo Ponele Me imagino que sí Que puede pasar de todo En una escena Pero vos me tirás una Y yo te diga Uy, no, pará Nada que ver Lo que me dijiste Me reperdí No sé cómo seguir Sí, te puede pasar Sí, te puede pasar Pero no hay nada más O te tentás también Cabe nada más lindo Que subirte a la locura esa No, sí, pero si vos te subís Arranca una cosa Que no termina más Y Roberto Entendés No sabés cómo volver No sabés cómo volver Bueno, también tenés que tener Esa cosa Es como decía él De saber con quién Y cómo Porque en un momento Tampoco podés irte tan al choto Podés jugar un rato Pero en un momento Hay que volver a lo que hay que hacer Igual estamos hablando De cosas que no pasan más No pasan más Me da mucha tristeza De verdad A mí también Me encantaba ese ejercicio Era un juego actoral hermoso Y que después verlo Que sea gracioso Sí, funcionaba Funcionaba Yo creo que Sí, sí, se quebraban Se quebraban Escuché que Telefe va a ser ficción Va a empezar a grabar ahora Para lanzar en 2025 Pero Si, a grabar ahora A grabar O sea Tienen dos hechas Creo que quieren hacer dos más Pero me parece que no va Por el lado esa De la comedia más costumbrista Divertida Sino más Series Del estilo Serie formal Tipo plataforma Y bueno Y muchos canales Lo que están haciendo es eso Es como Coproducen con plataforma Y después se estrenan En la pantalla Va el contenido Sí, va y viene Sí, el contenido va y viene Porque es muy difícil Creo que ahora también Medio quieren hacer Como en plataforma No te digo que novela Pero algo de 60 y pico de capítulos Pero es que es un género Que la gente consume Para mí Si está bueno Se consume Hay que hacer eso No sé Me noto eso Que ha habido una pausa larga Toda allá De este tipo de ¿Se acuerdan? En un momento había Tres al mediodía Tres a la tarde Era una locura Eso para mí Y si no entras En la primer tira Que se haga en el año Perdiste Y el unitario Sí Hay algo Hay algo que es muy simple O sea No es ningún secreto ¿Qué mucho más barato? No es plata ¿Una ficción? ¿O un conductor Y cinco panelistas? No, y también creo que Y la lata Y lo que es lógico ¿Qué más cómodo también Acceder al contenido Que vos querés En el momento que querés Desde la plataforma O desde la pantalla Hoy se vive más así Es verdad Antes de Che, no, che Ahora hay que sentarse Son las ocho y media Que empieza También es hermoso igual También está Y alguna serie O grabarlo cuando no llegabas Porque no lo podías ver Claro Que están Tipo euforia Que salía Viste que Largaban de un capítulo Y como que todos Tuiteaban en vivo Game of Thrones También Bueno Hay una necesidad Ahí también Che, Tommy No sé de qué se trata la obra El lunes voy a verte Pero Pequeños grandes momentos Sí ¿Cuáles son para vos Tus pequeños grandes momentos? Ay, qué linda Muy bien No, porque boludo Está bueno Porque yo ayer Ayer lo hablábamos con Ángel Acá a la tarde Como que decíamos Che, a veces pasamos por alto Pequeños grandes momentos Que puede ser algo muy simple Tommy, vos tenés dos hijos, ¿no? Sí O ya me perdí Por ahí tenés Dos, dos, dos Dos No sé Yo encuentro tantos Pequeños grandes momentos Con Balta, ponele ¿Cuáles son los tuyos? Tus preferidos Pequeños grandes momentos Me gusta pescar, me gusta pescar Donde el agua Donde el agua Donde el agua está bastante calma Hay como cambio Y los peces están medio dormidos Además Sí, sí, sí Están más boludos ahora, claro Más tarde ya me reconocen Ahí está el cine Hija de puta de funky Te forro con la... Volve a la ficción, forro ¿Cómo se nota que no hay más tira? Pero en ese momento creo en Dios Creo en todo Creo en todo ¿Y qué tipo de equipamiento de pesca? ¿Es cañita tranqui? ¿O esas que vos ves las películas? No, me gusta la lucha equitativa con él Bien Con la pareja Con la pieza Bien Y después vuelve Después, no, bueno O se come Ok Depende de la especie ¿Y tus hijos no te bancan? Un pespalo Para los que entiendan Y quieran saber sobre esto ¿Qué es un pespalo? Un pespalo, un pespalo Busquenlo Muy rico Lo hice ceviche Esa misma tarde A verlo Vamos a mostrar el pespalo ¿El ceviche? No, lo están googleando un pespalo Un pespalo Ah, grande Parece un tiburoncito Es grandecito ¿Eso era el pespalo? No, no, no Googlele mal Ah, no Ah, no Ah, no, boludo Dice tiburón blanco No, no, no Es tipo Bueno Como su nombre lo indica Ahí está todo Mirálo, ahí está Claro Imaginate un palo Nadando Nadando Bien ¿Y sos solitario? Me gusta, disfruto mucho De los momentos La soledad Sí, sí, tranquilo A ver el palo Dicen acá, no Paren un poco Me cuesta dormir Y... Bah, me cuesta... Sí Te levanto Sí Y hay veces que me desvelo Y son las 4.60 Viste 4.60 y 7 Ah, pero te desvelás Despertarte No de no poder dormirte O una o la otra Ah, anda bárbaro Cuando uno suena la otra Sí, ya lo sé Entonces eso Todavía de noche Madrugada La casa dormida Todo en silencio Unos mates Y tus hijos ¿Y tus hijos ¿Cuántos años tienen? Violeta tiene 13 Y Teo tiene 8 13, boludo Era una niña Cuando era más chiquita Yo también Sí, sí, grande Como que recuidas eso, ¿no? Como tu intimidad Y eso No sos muy... Sos de un perfil bajo Sí, me... ¿Te gusta? ¿O es algo que te sale natural? ¿O es algo... No, me da miedo Más que nada Me atemoriza La exposición de... Obvio De tu vida De mi vida Más nuclear Y los chicos Son chicos, además El otro día Violeta Empezó el primer año En otro colegio Y qué sé yo Me dice Papá, me están Bardeando por un aposteo Que... No, no, miento Ella vino al programa A Masterchef Cuando yo llegué a la final Yo soy finalista Muy bien Muy bien No es poca cosa Para nada Segundo de Francia Y vino al programa Que se yo Y me puteó Porque como la dejé Con ese pelo Que se yo Tenía tres años Más que ahora Claro, es un montón De diez a trece Es mucho ¿Cómo me dejaste Con ese look? No sé qué Que me bardean Y bueno La idea es Cuando ellos puedan decidir Que lo hagan Claro Obvio Está buenísimo Sí, yo pienso igual Cheto Sacando plata como sea Cheto No, bueno Eso es terrible Valter, bailá 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 Decí juinche Decí juinche Es impresionante Lo odio el juinche mamá Decí que lo amás Decí que garpa Es muy loco Sí Cuando pones a tu pibe Porque además No tenemos del todo Todavía conciencia Porque son las primeras Generaciones con tanta red Sí No hay gente de la lucha activa No, y a veces A mí Yo no lo pensé mucho Como nada en mi vida Pero a veces te pasa Yo soy una persona Muy activa en redes sociales Y me pasa que obviamente Estoy todo el día con Valta Claro Entonces es parte De mi día a día Y de subirlo Y a veces cuando lo hago Consciente digo Che, no No sé si está bueno Nada de lo que Nada de lo que hago Del contenido No, pero no sé si está bueno Mostrarlo a Valta tanto Contar tanto Que estoy haciendo Pero bueno También Bueno, yo tampoco Tengo un perfil muy activo Por eso digo Para mí tiene que ver con eso Y los dejo afuera Exacto Subí cada tanto Dejo afuera a mí mismo Creo que es más eso Cada tanto me incluyo Viste, claro Como cuánto mostrás vos tu vida Y así consecutivamente Pero los dos posteos Que los tengo a ellos Medio de espal O medio de filón A ver, viole Pon un poquito más El perfil Que se vea la nadie Pon el espejo allá Si se ven en el reflejo Che, Tommy Con la música Seguís ahí La música siempre Siempre Me acompaña Conectado Ahora eso En proceso De De ensayos a pleno Pero lo que tiene Este ciclo Que hacemos Del que somos parte Con Pequeños Grandes Momentos Porque son Hay cuatro obras Ahí dando vuelta Los lunes y martes En el multiteatro Una de ellas Es la de Andy Las cosas maravillosas Esa la vi Es la misma sala La misma El mismo complejo Tenemos Son tres salas Hay una arriba Una abajo Claro Las tres están los lunes y martes Sí Y hay otra Ahora creo que Viene Julie Silverberg Con un unipersonal Hermoso Y todas tienen Y todas tienen Una tónica similar Que es como Una cosa más Bueno Cuando hablabas De lo de Pequeños Grandes Momentos El prensé en las cosas maravillosas De la obra de Andy Claro Que tiene mucha De esa lógica Y bueno Y esto tiene un poco Como el busque Interpelar A la sensibilidad A la vivencia De cada uno Es como diferente Al teatro convencional Digamos Es algo más como Individual y para afuera Sí Es más como Una sesión Grupal Grupal Pues está cerquita Demás Estamos siempre Siempre está cerca Sí Estamos en la sala grande Con lo cual Va a haber Una cosa más Grandilocuente ¿Y la gente Interactúa con ustedes? Ya veremos Ah ya veremos Serpresa Está bien De saber qué pasa con la obra Cuando hay gente ahí Claro Está bueno Así que no Igual ya Entre hoy Mañana y pasado Tenemos así Funciones para Amigues ¿Cuál es la función Más difícil? La de prensa La de colegas La de colegas La de colegas Otros actores Y vos sentís que te están mirando Tipo así como A ver A ver Actuá Obvio Más vale Hay cámara Como cuando uno va A ver A ver A ver A ver Hay una medición de Evo Muy interna Sí Es verdad que la de prensa No Los colegas Y también está la prensa Que está grabando Que está viendo Que no suele pasar en el teatro Ahora cambia un poco ¿Viste? Está más tranca ¿Cómo es? Ahora hay como un estreno Más para colegas Que se vaya armando Pero bueno Nada Así vivimos Esta adrenalina Está bueno igual Porque también pasaste eso Y ya está ¿Hoy es la primera Que van a hacer para público? No, no, no Hoy tenemos ensayo Pero con amigos Con jefe Hoy es viernes Sábado y domingo Sábado y domingo Tenemos ensayos generales Con público Con familia Amigos Invitados Gente querida Muy querida Sí, como para medir un poquito Cómo viene Claro, como matame Pero con amor Claro Tomi, internamente Entre ustedes cuatro Como que más o menos Sienten que están Sí, sí Sí ¿Cuántos ensayaron? Mes y medio Mes y medio Ah, bueno, bien Qué lindo Y es así como medio Esto que decís Como medio monólogo Se podría decir Es letra Es mucha letra Es mucha letra ¿Cómo te llevaste con eso? Me suele costar Para alguien que le gusta improvisar también Sí Claro Tengo también mis dislates No de improvisación Pero bueno Sé que de acá tengo que ir para allá Roberto Y en el medio pasan cosas Bueno, quiero hacer Para terminar Hacemos Recordamos Taxi De Amores Cruzados Pero no va a ser una escena de taxi Yo quiero A ver si podemos ver una escena Y que ustedes hagan alguna Alguna impro cortita Como hicimos con Sí o no Dale, vamos Como hicimos con Juan Minujín Díganos a dónde hay que llegar Y con Domi te improvisamos ¿Se acuerdan que con Juan Hicimos la improvisación Con Juan Minujín Era representante nuestro Y tenía que negociar Nuestros contratos Estuvo muy divertido Sí A ver, pone una escena La que tengas más a mano Tenemos dos Pero las dos están buenas Así que Que elija ahí el Pensé que te ibas a ir A la de El cuerpo de producción Mirá Mirá, ¿esto qué es? No Esto es los Roldán Los Roldán Los Roldán Sos el ángel ahí Y ella escapa Lola Sí, es una genia ¿Está por salir? Sí Lola Berteta ¿Está por salir? Te llevo Buenísima ¿Está por salir? Te llevo ¿Está por salir? Te llevo Te llevo el auto ¿No crees que te acompañe? No, porque no me sirve Que me acompañe Me encanta ¿No crees que te acompañe? ¿Está para? ¿Inprovisan un poco? ¿Qué, repetir esta escena? Sí, repetir esta escena Sí, no, porque ahí Yo era bien Me gusta, me gusta Continúa en la escena Claro, porque Mi personaje es bien Bien Y el tuyo era tipo Medio turba Era caro No sabía que prestarle atención Claro, y ese enamora Ok Bien, entonces hacemos Escena 343 De la jornada De este viernes 12 de abril ¿Cómo te llamabas? Ah, no me acuerdo Bueno, me tengo cualquier nombre ¿Cómo te llamabas? Por ahí Tomás Tomás Ella estaba yendo A presentar un A ver un A un recital De el que ganaba Operación Triunfo En ese momento Claudio Basso Claudio Basso dijo Facundo Uriarte Facundo Uriarte Los Uriarte Eramos en reglas Y que le decía Ugarte, Ugarte Uriarte Decían Uriarte Ugarte, Uriarte Y hablábamos en inglés Bien, bien Para él la retiene el personaje Yo estoy más perdida Vos vas a Yo soy allí Termina con Robert Tirame dos tis Dos tiempos Que no va a ningún lado Ahí está, claro Subíte a mi Porsche Que te llevo Ese sos vos Yo soy ese Y vos sos más popu Claro Vos qué decís Y me querés llevar a la cumbia No va Pero no, no Para mí no cambia la voz Full voz Yo ya dejé todo Dale Vos ya dejaste todo Para mí un puntito Un puntito de barrio Tenés que meter Como cuando hacías de cartonera Boluda Escuchame Pensé en ese personaje Pará Y quieren hacer más o menos Qué es lo que quieren Claro Que vamos a comunicar ¿Qué hace papu? Yo te quiero llevar A bailar Ahí está A bailar Este mes a dónde van a bailar Sí, no, no Perfecto Dale, dale, dale ¿Cómo se llama ahora La música electrónica? ¿Qué ves? Axia Vamos a darle Vamos Dejá esa motoneta Subíte a mi guatulé Y vamos a la disco ¿Sabes que cuando hablas No te entiendo nada? ¿Por qué? No sé No tiene No tiene Tengo que llamar En la oreja a vos ¿Entendés? ¿A dónde? A la A la A la A la ¿Cómo se llama? Después soy Enrique Antiguo Escuchame Escuchame una cosa ¿Podemos hablar De lo que nos compete? ¿Qué te compete? Me vas Igual Siempre fuiste cerdita Me gusta Igual Me gusta En casa En casa no digas Eso porque mamá Te echan toque Te juro Te juro boludo Que trato de hacer un esfuerzo Pero es imposible Es imposible entenderte Se te mezcla como la S Con la Con la S Mezclas todas las placas No, no, es así Es porque Soy bilingüe Y entonces se mezclan Bueno, ¿dónde querés? ¿Estás para un verde? ¿Qué es eso? ¿Se fuma? ¿Eso qué? Es droga Es una epidemia ¿Querés tomar uno? ¿Te das co que lo chupe yo? No, está bien Está bien Vamos A donde voy Yo hay una píldora No, pero está Pero está No, pero es un amigo Que es tipo Labura en un laboratorio ¿Querés drogarme? No ¿Y a dónde querés gollo? Vamos a bailar Vamos a bailar A transpirar un poquito Y se va todo ¿Vos y yo solos? No, es una disco Te estoy diciendo Ya sé que soy de la mañana Pero todavía están ahí Escuchame una cosa A una disco Vos y yo solos O sea, no tenemos No vamos con un grupo de amigos Sí, está ahí Ya están esperándonos Bueno, ya terminó Bien Excelente Excelente Ahí está Roberto Claro Ahí está Roberto Si no de afuera Sí, alto personaje El de los Era muy láser Muy bueno Y aparte los pelos Sí, no, bueno Era una época muy Crecían Ahí era muy gracioso Medio del trincheverso era Total Tenés que pensar también las palabras No solamente cómo decirlas Tipo píldora Tipo yerdita Y laboratorio Como cosas que no Píldora me diría Qué lindo cuando hacés un personaje Que está recontra caracterizado Que encontrás como Habla así el chabón No, bueno Pero eso No sé Ya sería capítulo Avanzado Avanzado No, lo primero Tuvimos dos años Al principio Tenés más respeto Cierto Después se va todo el choto Se distorsiona Estoy para ver una más No para que la hagamos Pero para ver la de verano 98 Solo para que vean Que está igual este hombre No, es increíble La de verano es impresionante Lo 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 Idéntico A ver Yo me acuerdo que el final de verano Fue medio polémico porque Creo que el personaje de Nahuel Muti Parecía que había muerto Y al final no No, hubo una Una buenísima Un revive Sí, un revive Sí, no Murió el personaje De 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 Sí, no Sí Y Juan Ponce El personaje de Juan Ponce León Cantarán Se iba al sur Como A una cabaña En una laguna En un lago Que se yo Y de repente cruza Jasmín Stewart No No Sí A los meses No 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 Creo que Jasmín tenía una película Se fue a filmar una película Y que la aprovechó Entonces la sacaron tres meses Y a los tres meses Che Apareció Estoy para volver Increíble Me apareció Hermoso Y el otro claro Flasheando Que era una imaginación Te es la cara de No Otra persona Viste que dicen que hay Un doble Volvió como otra persona Pero otra persona Hippie del sur Hermosa Las novelas tienen eso Todo está O sea vos podés arrancar Siendo el plomero De la casa de ahí Y si pega Protagonista Obvio Obvio En plan serio Como no era un chiste No era una broma Y yo me acuerdo Por ahí en el Chandos Ayuan Creo que en el de Nahuel Muti También había Con el personaje de Nahuel Había algo así Como que había muerto Pero no Como que lo habían baleado Pero aparece en su velo Algo así me acuerdo No Esto era Mario Pasik Mario Pasik Había descubierto uno Que le hacía unas máscaras Buenísimas Se disfrazó de Nahuel Muti Entonces era Nahuel Muti Y de repente se daba vuelta Que era Mario Pasik Que era Mario Pasik Increíble Y el corte era espectacular Increíble Buenísimo Buenísimo A ver por él ese era Espectacular Creo que Pero creo que era De Fernan Mirás Que hacía O viceversa No sé Qué gracioso Pero también se disfrazó De monja Era Mario Era una locura Mortal A ver ponele escena Ya se viene nadie Y se graba Directamente desde Uruguay Ay chiquito boludo Ay Dios Lo estoy igual Me jodé Sí boludo Estás medio ¿Quién era Celeste de Sid? Sí Qué linda Sid No No Mirá 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 Ay Pará 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 El señor El señor El actor ese Es como un capo Hermoso Divino total Él Ah sí Bueno Soy un bestia Mi abuelo Ay Yo no veo acá Yo soy No me acuerdo Mi mamá Cuando ponés play Se pone negra la pantalla Por eso Anju Sí pero yo pierdo el celular Entonces no veo El otro día fui a un programa de tele Así de juegos Sí ¿Fuiste a escape perfecto? No El anterior de Iván Pasa palabra Pasa palabra Y viste que arman una frase con dos fotos Sí Lito Cruz y otro actor Julio Chávez Julio Chávez Yo Convencido Julio Chávez Lito Cruz Dije Terminó el programa Dije me van a echar de la comunidad artística De la comunidad artística Pero soy muy malo con los rostros Gracias Oh Tincho Zavala Bien Es una belleza Bien Es una belleza Increíble Lo chiquita que estabas Celeste también ¿Y él? Vos adolescente Yo No Celeste sí No se puede ver Es una hermosura No, no Tremendo Vale Estamos igual Amigo Sí Yo estoy mejor para mí Me prefiero Me prefiero Eras un niño Y ahora sos un hombre No sé ¿Cómo creciste? Limpiarme los mocos Sí ¿Te quedaron amigos? Tipo de esa tira Que se quedaron Porque también uno piensa Por ahí algo tan fuerte Que cruza tanto Como que te marca un poco Para después ¿De verano? De verano, sí Sí No, no Por eso te decía Pasaron todos por ahí Pero Sí Santiago Pedrero Nicolás Mateo De esa gente Me hice muy amigo Lucas Crespi pasó En algún momento también Lucas Crespi, verdad Pasaron posta Muchos actores No, no quiero dejar a nadie afuera Pero sí Sí No mucho más Igual Hace poco Se cumplieron 20 años Sí Hicieron un especial Fue una especial Para Telefe Para Telefe Que condujo Marley Y ahí nos volvimos a ver Hermoso Qué lindo Es muy fuerte verte Con gente Mal, boludo Cuando se cumplen tantos años Porque uno lo dice Como Che, pasaron 20 años A mí me pasó hace poquito Con Rebelde Way Y fue como Che, 20 años es una banda Es una banda O sea, nos pasó una vida Por encima Porque en ese momento Tenías por ahí 16 Y Ah Acá me hacen acordar algo Es verdad Yo la vi hace poco en cine Nueve Reinas Ah, ¿fuiste? Sí, fui al cine Yo no fui Uy, boludo Se veía bien Espectacular Del remastering ¿Ese que hicieron? Nueve Reinas remastering Lo conté acá cuando fui Sí, lo conté Que recomendé Full Ear Porque aunque la hayas visto Sí Peliculón para ver Dos millones de veces Y en el cine remasterizada Y tu personaje es de una De una ternura De una ternura Es el El hermanito El hermanito Engañado por Darín Es extraordinario Y esa relación El único que aplica justicia Total Total Amor y odio Física, por lo menos La escena donde Donde vos te enterás No ¿Se spoilea Nueve Reinas o ya no? Para mí es un Para, perdón, eh Con el estreno O el reestreno En cine Varias personas Que me escribieron La vi por primera vez Es que las nuevas generaciones La descubrieron ahora Por eso No la quiero spoilear Porque véanla Está buenísima Y es una peli Que no se spoilea Justamente Pero cuando vos Cuando tu personaje Hace el click Es una escena Es re fuerte Esa escena Yo la había visto Era más chico Y ahora la veo más grande Es fuerte Porque vos Ahí te das cuenta Que toda tu vida Era lo que pensaba Todavía creía En su hermano Che, Tommy Gracias por venir Sos lo más Tenemos que cerrar Están los chicos en Uruguay Pero pequeños Lo más no, Tomás Tommy le dije Pequeños grandes momentos Se estrena el lunes En el multiteatro Comafi Y entradas por Platea Net Sí, y vamos a estar eso Los lunes y los martes Los lunes y los martes ¿Hay horario ya? 20.30 20.30 Hermoso Que sea con mucho éxito Gracias Los esperamos A ustedes Y a su Hermoso que estés a todos Gracias Gracias, Tommy Querido Espectacular Gracias por venir Sos un capo ¿Nos vamos para Uruguay? Ayer no hicimos pase Pero no sé si estamos conectados con ellos Directamente Directo Porque nadie dice nada Gracias por haber estado De otro lado Se quede con el programa Buen fin Buen fin Buen fin de semana Y nos vemos el lunes Nos vemos Chao